hola holanda cómo estamos qué te pasa jorge pero costó él no porque está desenchufado no claro generalmente para que ande el auriculado tiene que enchufar no pero estaba colocado pero no estaba enchufado entonces pensé que estaba enchufado para abajo pero no estaba conectado ah tenías el cable suelto exacto cómo están chicos muy bien novedades tengo una discusión ahí hace rato la tuve ahora en el comedor si yo les digo un guisito de arroz que interpretan bueno comí un visito de arroz y bueno tiene carne verdura arroz arroz obviamente en este caso tenía pollo puede tener cualquier carne carne panceta pero mi pregunta sustancial es lo imaginan como un guiso de los que cuando hablamos de cazuela con líquido con jugo o como un arroz con cualquiera de las dos porque para mí el visito de arroz desde que me lo hacía mi abuela no es caldudo es arroz con pollo barroco y la generación joven digital de la emisora claro me decía eso eso tiene que llevar mucho líquido claro para mí no para mí el guiso de arroz no es como los demás guisos por lo menos así lo hacía mi abuela puede que tenga algo de razón lo que dice alvin porque si yo pienso en el guiso de fideos lleva caldo lleva caldo por eso bueno prepara el guiso de lentejas no necesariamente pero no en teoría así si no es una ensalada de lentejas prácticamente no no pero nada entiendo un guiso de lentejas puede no tener agua jugó en la casa de mi abuela el único guiso llamado guiso que no llevaba mucho caldo era el de arroz que eso frita una cebollita un ajo y hacía como un arroz con pollo arroz con tuco pero claro y lleva salsa de tomate para mí el guiso de lentejas el arroz el pollo sacarse y después de estar con el arroz agregárselo después sin duda lo que pasa como tenés resto de pollo como tenías del pollo del otro día en vez de hacer salpicón de ave a seguir con salsa y al final le tiras el pollo ahí para que agarre un poco el menú yo lo hago con el que sobró de la parrilla cuando se come todo el pollo va al guisito con el chorolo que sobró y ya está no prensa más nada pero bueno tenía esa discusión la generación nueva me decía no si eso tiene llevar caldo ya no visitó arroz no lleva caldo a veces el caldo estoy hablando ahora del caldito cubito para el sabor sólo que tenga cantidad de líquido de jugo claro a mí me gusta para mí se el guiso de arroz tiene que chupar toda el agua el desfileo que tiene caldo se llama ensopado sí claro no mejor no meternos ¿qué pasó? a partir de ahí fue que por la rima de ensopado ah ensopado ¿verdad? tiene que ser ensopado y a partir de ahí a Camilo se le ocurrió escribir una cosa la escribió y después yo di la cara yo siempre comento yo lavarropa no sé si con orgullo pero fui yo fui el protagonista de la última volumna de la vida de la historia de Campilia y se afaste de la de Manda Penal yo fui el protagonista de la última columna que no era sobre el tema del quilombo no estabas al aire porque en realidad es sí pero eso saltó sí no en el momento antes hubo otra que fue peor claro que fue mucho peor claro pero lo que pasa es que ahí te metías con un mundo que no se sensibiliza por eso la murga que tiene tanto un poquito más mi salud etcétera etcétera ahí no nadie te iba a demandar es más el guiso de arroz con caldo queda feo al rato el arroz se pasa y queda espantoso bueno y eso es lo otro ahora al mediodía comí el guiso que hice anoche y queda mucho más rico al otro día el guiso de arroz sí igual ahí estoy con Pablo el guiso de arroz con jugo probablemente se pase el arroz porque el arroz sigue chupando el líquido claro por eso tenés que igual después que chupó lo justo y se enfrió yo le pongo un poco más de líquido porque de noche sigue chupando otra cosa que a veces se hace es lo que yo he hecho es como la base del guiso y después aparte los fideos o el arroz hacerlo por separado por separado porque eso te permite que con la misma base que sobra al otro día o cuando quieras a la semana si querés lo frizas haces otro guiso de fideo no papá ayer comimos guiso de arroz lo estoy de fideo y en realidad es el mismo solo que hiciste fideo aparte y arroz aparte sí pero para mí ahí gana el sabor que gana sé que no es lo mismo pero es como viste que los brasileños comen el arroz claro arroz con feijoada o algo de eso y lo mezclás es ese concepto yo te hago la feijoada con los porotos con no sé cuánto qué lindo eso en realidad claro vos lo que haces la feijoada es las dos mezclados claro vos haces el feijao y el arroz el feijao y el arroz feijao se le hinchó la papá cuando él habla en portugués es su mejor versión pero además fue como que tomó impulso pero entendés lo que pero perdemos sabor estamos de acuerdo pero por qué aclaran en la gráfica les recordamos que estamos por youtube la mesa sin enzo porque hay mucha enzo y líbar mirando rindió tanto eso estaría bien si se declara si siempre estuviera y un día no estuviera en realidad estuvo ayer como bancó la torta pero no es falso lo que pusieron igual no 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 están mintiendo no está faltando nada bancó bien la torta pensé que lo que dije pa cuando arrancaste dije no todo mal Jorge yo si la bomba para mí me iba bueno pero lo que pasa es que el arroz va con todo el arroz es lo más grande que hay va con mucho más el arroz que el puré por ejemplo si lejos atento buenas tardes me gusta esta mesa empática hablando del pueblo un 28 de 27 en febrero porque febrero se ha hecho más largo que enero junto porque los que cobramos a principio del mes a esta altura del mes está rascando la olla febrero se hizo larguísimo para mí fue más largo enero que febrero y a fin de mes a fin de mes abrí las puertas y el arroz te mira y te dice estoy acá loquito estoy acá pero nunca te deja tirado nunca te deja tirado es impresionante el arroz nunca te deja tirado porque aparte para el arroz con queso ya está bien y un huevito si tenés un huevito para meterlo un huevito duro o dos pachos un huevito frito arriba no que el arroz con todo y ya hay llenador tortillas tortillas de arroz con blanco o en otro variable porque en youtube muchos se manifiestan a favor del parvo el que no se pasa para el queso el parvo no se pasa pero no es tan rico yo soy a favor de y además yo le digo pavo en él ¿cómo? ¿eh? pavo en él le digo ¿pero es un pavo en él? pavo en él es la isotónica de motivo refecto pavo en él ¿por qué le cambian las letras? ¿por qué? usted sabe que tengo dislexia para mí siempre fue pavo en él pará pavo en él pavo en él pavo en él ¿no sabes cómo se escribe? ¿cómo se dice bien? no, no, no deletralo vos quiero saber cómo se dice después nosotros te decimos yo dije que lo decía mal después que lo dijeron bien parvole porque sé que se dice o parvoil parvoil sí, pero en el criollo es parvoil parvoilet se escribe claro ¿vos cómo lo deletrearías? p p a r b o l e i d parvoilet lo deletrea bien lo deletrea bien y lo dice mal no, no lo deletrea bien lo deletrea como disléxico que es pone la i al final y la i va antes de la l es parvoilet y él deletrea parvoleid pero dice pavorleid dice como los cuadros con los gachos dicen Wimbledon y el arroz pavorleid es el problema que tenía del bono con la comembol es el mal de del bono pero como sé que no lo digo bien como hay muchas palabras compras blanco, Jorge no hago como tragar trae parvoilet para mí nunca te llevaron un refresco naranja o amarillo claro el arroz para mí el mejor es el blanco la traducción de parvoilet claro ¿qué es? es arroz vaporizado se debería vender así mirá estamos de acuerdo que el parvoilet lo usa el que no el que no sabe cocinar mucho yo compro parvoil por las dudas ¿por qué? porque no falle si vos sabés cocinar ah, parvoil, claro primero que más caro no, es mucho más rico el arroz blanco el blanco y el parvoilet y el patna están muy parejos los que están más arriba son el de grano el urumati cortito el urumati está muy bien el del sushi el del liso el del risotto es más durito es más durito para el del risotto es caro es riquísimo el del risotto el de el sushi el de granito gordito y chiquito todos esos son más caros ¿con qué no va el arroz? para una aclaración informativa Jorge porque estamos para informar a la gente dice el almidón de arroz vaporizado se gelatiniza pues se cocina con cáscara a un remojo de 60 grados y después una presión de vapor para que pierda algo de almidón dice lo hace más duro y brillante que otros arroces por eso requiere más tiempo de cocción quedando más firme y menos pegajos te saca un poco de almidón antes lo que pasa es que si vos lo haces bien el blanco no queda ni duro ni pegajoso a mí me gusta en su punto para mí no queda igual por más que hagas bien el blanco el otro tiene como una cosa más más este soy cocinera no es crocante la palabra aguanta el palo siempre yo soy hincha de blanco a morir en una cocina lo que pasa que estás con mil cosas te ayuda sí pero yo creo que va más allá yo no soy un gran cocinero no me voy a poner pero vamos a dejar de saber cocinar es como el que le gusta el refresco light a mí me gusta más el refresco light pero me gusta más no es por una cuestión de cuidarme me gusta el sabor me gusta más la diferencia que no tengo tan clara es entre el blanco y el panda o sea el parvole para hablar de la línea esa de precio más o menos regular estándar el parvole y el blanco tengo claras las diferencias el panda y el blanco nunca termino de entender cuál es la diferencia entre uno y otro no sé yo soy del blanco hay muchos tipos el urumati el blanco bien hecho dos a uno no falla ese es como pero primero un salteadito yo le encajo un salteadito sí primero una cebollita un dietito de agua un ajito seguro claro eso es como el 181, 183 no sabe cuál es cuál no sabe cuál es cuál o el largo de los carreros es lo mismo ¿dónde está la diferencia en el recorrido? es que uno va por un lado el recorrido mismo uno va y otro viene uno va y otro viene uno va y otro hace para el otro ah ese es el mismo recorrido pero sentido horario pero quiebra la regla claro es raro el 185 es el mismo número cuando va y cuando viene el tema es que es un circuito no tiene un final en Positos uno va por Luis Alberto Herrera agarra todo Positos y vuelve por Vuelve de Artigas el otro va por Vuelve de Artigas hace Positos ah pero el 185 también no hace exactamente el mismo no no va por Luis Alberto Herrera sale por el estadio termina y vuelve para atrás en el mismo lugar pero hace exactamente el mismo recorrido para un lado y para el otro sí el 185 sí y el 181 y el 183 también tiene diferencias cuando llegan al Prado ah pero más allá que tienen algunas diferencias son líneas que se toman como comunes o sea vos tomas el 181 en una parada y enfrente el 183 no pero si en algún lado del recorrido tienen diferencias tiene ese tiro no no son líneas conexas es que es un circuito el 181 va por Luis Alberto Herrera hace Positos y vuelve por Vuelve de Artigas y que se cambia el número ahí no sigue siendo el 181 por eso está por eso no entiendo la lógica no lo que pasa el 76 lo que pasa no no porque va solo para un lado no vuelve claro pero entonces se cambia el número ¿cómo no va a volver? no 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 vuelve a ser el 183 el 183 es el que vuelve claro para 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 181 pero se cambia el número el coche no 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 para yo te voy a hacer una pregunta 181 te subís en los Cuernavalles va por Luis Alberto Herrera sí recorre Positos y vuelve a los Cuernavalles por Vuelve de Artigas llamándose 181 él se persigue 181 y te tomas en los Cuernavalles el 183 empieza y termina la misma terminal claro son circulares las dos son circuitos son circulares o sea vienen del Prado y se separan en los Cuernavalles o sea la diferencia es que tiene una zona terminal empieza donde termina en la puerta del canal por ejemplo abajo del viaducto en la puerta del canal tengo el 181 si quiero venir hacia este lado que cruzai y tomes el 183 el 185 tiene destino ahí en Kio o en el Casabob en Positos en Positos es el mejor destino de Cdc ¿no? Putacarreta porque ahí van las azafatas ¿en Putacarreta? ¿en Putacarreta? no el 185 no va el destino el más mejor del mundo va a llevar a la azafata el 183 ¿dónde queda? Boulevard en el Golf Boulevard y la riva las blocas en el de Quibón hay vista y carrito es una locura que sucede tantos metros cambia destino en los cuernos de Valle se hicieron una terminal que es terminal que está bien va yendo a Positos y cuando vuelve dice Paso Molino bueno sigue hablando de Arroz pero para mí la rol partner y de Blanco como el 185 claro ¿cuál es el destino? ¿cómo le ponen al destino? uno dice Paso Molino y después dice Positos cambia eso nomás cambia durante el viaje sí ah que raro ¿quién lo cambia al chofer o el guarda? ahora lo cambia con un botoncito el chofer claro antes se acuerdan de la manijera le moría por hacer eso le moría por hacer eso le moría que a veces se olvidaban de cambiarlo y decían ¿qué pasó? yo voy para casa vos yo siempre leí para adelante acusa pero ahora que me contrató como 3-4 veces para el fin de año más hincha y la otra vez que le hice los chistes te pasa algo le decía las azafatas le decía y se mataban de risa las azafatas del bondi las cosas ¿te acordás de las azafatas del bondi? no la verdad que no me acuerdo ¿qué van a abrazar al chofer? ¿cómo no? las que iban a sentar al lado el chofer ¿al lado o a Triki? a Triki atrás del vidrio aquel que tenía y medio boquillando apoyaba el pantalón muy ajustado siempre rubias muy rubias con la permanente hecha está mal lo que porque por la bucaracha me dicen con poca pinta de esposas era la azafatas no se dice más nada era la esposa cuando la esposa descubría la azafata ahí la esposa se pasaba esa azafata paso molino en vivo para ver si pasa si pasa yo estoy 81 amo el paso molino para todo lo del oeste era nuestro aspiracional claro era el centro cuando tu madre te llevaba el paso molino era ponerte el paso nuevo crash estaba de más junto el otro día volviendo del ver pasé los domingos es como un cementerio como cualquier centro como el centro comercial la famosa obvio no es no es o sea muy muy lindo no 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 estéticamente no es de lo más pero es raro pero es raro hace 10 años era un espanto en los últimos 10 años mejoró andar de la bici mucho mejor venir de Santa Lucía y agarrar a Graciada que hacer a Graciada porque la subida para el repecho es el criminal y hay una cosa que es particular que es la parte de Belvedere no hacia la cancha sino hacia el paso molino digamos hacia adentro del viaducto ese hermoso barrio tiene cancha de fútbol plaza de deportes como parques ah el parque de Ollán no sé creo que es Belvedere ya es Belvedere igual no no si es Belvedere la Graciada es paso molino si paso molino pero el parque de Ollán está divino agarra el eje no sin llegar a Graciada agarra el eje Carlos Mario Ramírez viaducto no hacia el lado de la cancha sino hacia este de Carlos Mario Ramírez en vez de doblar por el final la una a la derecha a la izquierda esa zona es hermosa está la española por ahí ah un aporte dramático que hay que agarrarle que de noche ese ómnibus se convierte en 182 sí sí porque ahí sí dame una aplicación dame una lógica el número de 181 y 183 la entendí bien perfecto porque hace la vuelta al revés y siempre llega a la misma vecina se pasa molino por Luis Arto Herrera cuando llega podría ser 183 o 181 o dos sin problema no porque si no no sabes para dónde va a agarrar no boludo pero de la serie que te paras no estás por Luis Arto Herrera en el nuevo centro y querés ir por Boludo de Artigas y te podés tomar el que va por Luis Arto Herrera ahí pasan los dos sí bueno pero depende en Boludo de Artigas pasan uno enfrente del otro en Boludo de Artigas no 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 pero pará perdóname pará pará porque esa aplicación se trae a discutir porque lo mismo pasa con las líneas que van y vienen vos te paras en un lugar y te podés tomar cualquiera de los dos no 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 en la misma parada vienen los dos de Prado vienen juntos durante buen tramo al recorrido ¿cómo van juntos durante buen? salen desde Paso Molino sí vienen por Luis Arto Herrera los dos juntos cuando llegan a del Ojo Navalle ahí se separan ah tienen una parte que comparten claro ah está bueno me volviste a cagar bien bien el 182 es un ómnium solo nocturno que es el 181 de noche es parecido que sale de acá abajo del parque Rodó agarra el recorrido del 183 yendo para Positos y vuelve por Luis Arto Herrera hasta el Prado sí pero tiene una confusión que es que no hace todo el recorrido y a veces te lo comes pensando que es el mismo de noche y no llegas a donde querés para mí los ómnibus más raros de mi infancia eran eso sin duda y el 140 que pasaba creo que dos veces por día o una que era súper que Ramón Hernador se metía por el parque de Valle y estabas en el centro en 10 minutos que tenía que agarrar el que pasaba creo que ahora ya lo sacaron pero cuando estábamos en el Radisson yo vivía por ahí por el que Valle me lo tomaba y pasaba una vez por hora ahí va en el cerdo se revolucionó hace más o menos 30 años una tremenda cortada un ómnibus que creo que todavía sigue existiendo que es el D2 qué maravilla el D2 era más caro muchas veces si ibas al centro tenías que ver cómo estaba la cosa para tomarte el D2 que a los Mercedes ven con trompita porque hacían todos los accesos al parque estabas al centro en 15 minutos más rápido el 124 claro después salió como la clase media que era el 124 que también hacía un tramo de accesos pero se metía en el Prado por ahí se metía en la Plaza Cuba ahí en se ilusionaba claro se ilusionaba cómo iba a agarrar los accesos para ir al centro pero se metía en Plaza Cuba D es por diferencial claro diferencial y los E por el E o se inauguró una fiesta en el barrio local ¿sabes por qué me acuerdo por el D? porque cuando yo cuando tenías boletera estudiante no te servía para los diferenciales y te querías matar porque era mucho mejor otro omnibus raro que creo que ya no hiciste más es el 173 salía de Ciudad Vieja sí de Ciudad Vieja a Portones pero pasaba por el Cerrito era diabólica la vuelta no iba por Positos no por Positos no ¿163? 73 ah perdón sí sigue existiendo a por Colonia salía de Ciudad Vieja hacía el mismo que el 169 ¿de dónde? de Ciudad Vieja hacía el mismo recorrido que el 169 por Libertador y General Flores y cuando llegaba Propios en vez de seguir para Belloni agarraba Propios hacia Buseo y después agarraba Rivera hasta Portones y vuelve buen recorrido y vuelve por Colonia exacto sí sí lo recuerdo pero da una vuelta larguísima ese que yo me tenía que tomar por culpa del 163 no trabajé en Canal 12 de Jove ¿por? porque tardaba una hora y media para llegar a Canal 12 tenía que estar al 4 de la mañana pero así era inhumano era la única opción que tenía claro no había ningún otro omnibus salvo que conectara con otro para llegar a Guadal claro acá acotan varios que el 183 y 181 uno dobla en Castro el otro por Millán el 187 y 188 también tienen tramos iguales de ida y vuelta también pero tienen destino diferente macho el 173 macho y porque esto es otro tema porque estamos ganando recorridos raros como peor recorrido el 195 yo creo que le pelea a cualquiera en el 195 una vez no 76 estás loco boing en el 195 te subí en el buceo indignado con el Rafa Acotelo y vas a la casa agarra un cuchillo lo voy a matar lo voy a matar y en el camino recapacita y ese no lo mato el 306 el 76 que va al cerro no me confundí con el 77 el que va para Luisa Española que va por Pocito que agarra Rivera que vuelve a bajar que vuelve a subir te querés matar te voy a tirar una Rafa que esta la tiene que haber hecho un oyente alguna de la historia tomarse el 195 bajarse de un lado del devoto y correr y subir a la otra te bajás por Ariel y corría con el Maxi Pera y lo hubiese la Catalina nos bajamos no nos vivo íbamos a hacer la nueva Z canciones profundas con el transbordo la fábrica que tenía el papá de Maxi que es donde está la Claudia ahora por propio de 40 semanas ahí hacíamos los trajes en Amurga salíamos del cerro en el 195 nos bajábamos en Ariel donde está el devoto y le decíamos al guarda nosotros somos unos vivos bárbaros ahora vamos a salir corriendo por todo el estacionamiento y lo vamos a tomar de vuelta en propio dale nos decía pero para te voy a hacer la pregunta corriendo con nuestros patarones al mismo las Catalinas ya tenían 20 niños al mismo Bondi o sea ni siquiera que agarraban uno que venía más adelantado y ganaban en algo no 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 el mismo el mismo era un chiste porque te da la vuelta a manzana en el universo en serio hace la vuelta a manzana en el supermercado mirá en pantalla está el recorrido del 195 buscame el recorrido del 77 ya que estás hay gente que recapacitó en el 195 gente que maduró gente que terminó carrera universitaria hace un anillo de perimetral diabólico en el 195 te escuchaba 4 o 5 tandas del sol tranquilo pero pará sobre el final de su tramo empieza a dar hace como unas moñas unos gusanitos dale hijo de puta si yo ya se enfilaba barrio los judíos 106 hace lo mismo llegando a portones te lleva por la cancha de basaña por la mojonera y así arrancó para portones y ole bueno el G te da unas vueltitas por esa zona también el viejo 68 4 o 68 que ahora el G ahí también dobla y pasa por los portones acá dicen que el 173 bueno dice wikipedia fue suprimido el 28 de enero del 2020 fue vivo y marchó antes de la pandemia 173 no ¿sabes con cual me confundí cuando decías vos dijiste el 163 claro el 163 iba a propósitos ¿sabes cual es lindo de los 70? el que iba para el perrone el 175 te lo tomaban el BPS bueno claro siempre se confundía con el 173 voto para que Walde vaya a tomarse el 195 podríamos hacer un día que se lo tome un destino y durante el programa lo llamamos varias veces a ver dónde está mirá el 77 no está tan demoníaco pensé que mi recuerdo era más 306 370 está bien eso era Argentina si vos pará estaba leyendo que barrio no hay ningún barrio conocido Solano Pásale por el costado en el 10 ponés Miguelito Juancho junto hoy que estoy sin los lentes aparte acá mandó Fabio una nota de Motivio Portal del momento que dice que la línea 173 se estudió y se bajó porque entre marzo y diciembre del 19 la demanda cayó de 600 pasajeros a 100 por día hubo horarios en los que solamente subían 7 personas el 522 Angiolini es un estudioso del transporte urbano me dice el 522 para el de ida y para el de la vuelta paran en la parada del McDonald's del shopping claro porque sale de ahí da la vuelta por atrás del shopping y vuelve a pasar rumbo a su la misma parada es para ir yo una vez pensé que me lo tomé mal y me bajé es una locura eso para confundir niños da una vuelta de manzana gigante porque aparte de la manzana que incluye shopping World Trade Center va por la calle Lecuader que es la de atrás la calle chica la de Lotus la Carlos no creo que agarre por ahí si, si, si lo he tomado de mi infancia mucho es la única garra es más es más cuando yo no tomaba ni siquiera llamaba Lecuader la calle que se llame Jorge Piñadirúa Jorge bueno el que el que me volvía loco para cuando la bola hacía cancha ir a Sallago en el 526 era un rato también tengo muy poco trayecto realizado en Omnibus de Come claro ir al parque Roberto desde la Mondiola hasta Sallago era una horita y algo una horita y media no existe más las 77 veces era eterna también si, es como que si, la bastiente artista ah Mauricio dejá de tirar Miguelitos si, este dijo la bastiente viste como responde ya STM en unos días si, está como está afectada porque no puede ser visto el toque STM todas las compañías de Omnibus sistema de transporte metropolitano bien nunca tuve STM asociado al taxi en breve nunca tu viste no llegué a la STM yo tengo STM y tengo auto bueno yo no uso Omnibus talla no llegué a la etapa de la STM es más la STM me sirve desde el Pinar hoy cuando vengo sin el auto porque tengo un asado o algo me vengo uso la STM muchos nombran con un número que es el 145 como una línea de mención vos da vueltas hay un momento del parque Rodó Positos que dio toda una vuelta y volviste al mismo lugar en serio si, si es impresionante llegué a estar en una entrevista de trabajo en Portones porque me tomé un 195 en la Teja y demoré más de una hora en llegar claro claro ¿por qué estabas mirando la línea 103? porque es la de mi barrio ah, pero ese es muy recto eso ha sido un refugio de la Roma hasta la aduana no dobla claro, en el mapita se ve como una línea recta casi, eh va de los Aromos hace ruta 8 8 de octubre 18 de julio después da las vueltitas ahí en la ciudad vieja nunca gira en la ciudad vieja es hermoso es el que se usa para el Estadio Peñal o el que cambia tres veces de nombre la calle ¿cuál sería el mejor recorrido para manejar? ese ese está bien derechito por avenida pero son todas calles muy transitadas es un embole pero me parece que es mejor avenida para un bondi que meterte por callecita yo no sé qué recorrido hace total el 104 pero agarra casi todo ramblita eso te decía no hay uno que agarra la rambla ahora no tanto 104 es ahora no tanto o sea agarra parte de la rambla pero también agarra parte de o sea Carrasco lo agarra por atrás del hotel Carrasco y baja toda una parte por adentro por Rivera y después baja el rambla solo al fondo casi el puente y después del fragmento de Malvin ahí va después de Malvin retoma la rambla no hay uno medio cheto que va tipo a Zona América ese es el DM1 ese no va por la rambla pero no digo carrera rambla pero ese va a Zona América que me dijeron que arriba es un avión es business se pone lindo porque pará el de creo que 3 dólares ponele te lo ponen en dólares el D8 también va a Zona América si no es mal pero sale del planeta Tierra pero es para las que limpian en Zona América no yo me lo tomaba de mañana iba mucha gente que laburaba que nada el otro va de Punta Carreta de Punta Carreta no digo que el otro no fuera más cheto digo yo me lo tomaba todas las mañanas para ir al canal en 18 y Arena Grande iba mucha gente a laburar a Zona América no solo de limpieza después hay uno que va de Carrasco a la ciudad vieja todo por la rambla y ahora hay en otros barrios ese es el de uno ¿no? no, uno eléctrico E14 uno de esos ¿eh? aparte de E14 no va a todo desde el Launteni no, eléctrico no, la rambla es el viejo 14 hay una parte de Bulevar no, no, no es eléctrico nuevo Gonzalo si no te he tomado ómnibus hace mil años Gonzalo no, me tomo bondi abundante ¿qué no? porque tenés el auto en suquino por eso he tomado ómnibus ahora hay otros barrios que tienen algo que en el cerro nos enorgullecía como locos que era todavía existe un sistema de boleto local vos te tomás cualquier ómnibus en la terminal del cerro para adentro el cerro cerro, Cazabó Santa Catalina Pajas Blancas todo eso y pagás un boleto local que es la mitad de un boleto ¿existe eso? en la terminal Belloni ¿en Belloni también? en Belloni tenés los locales que van para Piedras Blancas para Camino Valdonado en varios barrios en Carrasco hay un L20 que sobrevive había un L21 y marchó ¿en el centro también? en el centro es céntrico en el local es más caro que el local ahí tendrían o sea lo que estaría bueno que los bondis fuesen tipo más chicos y hagan solo esa vueltita porque en realidad era el 370 que venía de Portones por ejemplo el 124 que iba a Santa Catarina ahora te dejan la terminal y tomás otro ¿no? cambió todo ese sistema ahora cambió todo todos los que nombraron 526 427 195 145 evidentemente las autoridades de transporte público están ensañadas contra el barrio Luceo excelente está bien no pasa por ahí no, pasan todos por ahí pero son todos recorridos largos no, me quedé pensando estaba el boleto céntrico que lo tenías que tomar de lo delisco para adentro creo que era del INJU ah, del INJU a la Ciudad Vieja no, porque después hay otro que va de Tres Cruces a la Ciudad Vieja que vale como el céntrico un poquito más el céntrico es un ómnibus solo no pará dejame hablar te podías tomar el céntrico de cualquier línea vos antes en la parada que ya era dentro del centro no solo el centro no, ese iba el INJU a la Ciudad Vieja el boleto el boleto céntrico pero además hay un bondi que va solo de Tres Cruces a Ciudad Vieja el Eatera K1 CA1 yo que soy un hombre muy viajado verdad y bueno en este año estuve en muchos lugares de Europa la verdad uno mucho de eso en las ciudades pro de mucha gente centrales europeas lo decís en chiste pero es verdad no, claro que es verdad por eso no debe haber mucha gente que haya viajado si sos el más viajado de nosotros cuatro seguro seguro bueno la mayoría de la gente que tiene auto no lo usa entre semana para sus movimientos pero la enorme mayoría desisten porque es carísimo es imposible muchas veces está prohibido entrar al casco al centro de la ciudad está prohibido no pueden entrar como contrapartida su sistema de transporte público funciona muy bien y por eso lo usa sobre todo trenes subte conexiones todo tipo de conexiones en la mayoría hay un sistema que pagas un boleto y con ese mismo boleto te podés subir al tren al bondi hasta las aerosillas es todo como parte del sistema de transporte metropolitano exacto ¿entendés? todo funciona en hora prolijo vos tenés la certeza de que salís a las 8 y llegás 8 y 16 ¿entendés? y es mortal yo creo que que estaría bueno que algún día Montevideo evolucione hacia ahí porque todos nos quejamos del tránsito desde arriba sobre todo nosotros que somos burgueses desde arriba de nuestros autos andando solos es decir bueno estás usando un tremendo auto para andar vos solo que buenas imágenes del centro de hace años tremenda conclusión Rafael estaba haciendo vos Jorge me pedís por la vuelta el trollebus ¿verdad? por ver cosas de antaño que es el trollebus ojo que el trolle se sigue usando en el mundo pasa que el trolle casi vino abajo tanto que cada vez que había una doblada importante de cambio de vía se salían los cuernitos tenía que salir en el mundo en Praga se iba viendo trolle no, tiene otro nombre la línea ¿cuál? no, le dicen tram o se diferencia el omnibus si, tiene nombre distinto ¿sabes lo que me acuerdo del CA1? que era más barato pero era mucho más lento porque viste que en 18 las paradas son alternativas los que vienen por 8 de octubre y los que vienen por Initalia el CA1 paraba en todas en las de 8 de octubre y en las de Initalia será mucho más lento sí, sí pero lindo porque tenía para subir y bajar la silla de ruedas cuando vi que era un tullido y mirá como le baja la plataforma y te dejaban la puerta de tres cruces en el resto de las ciudades siempre tenés que hacer alguna conexión y es normal en Montedio si tenés que tomar dos bondis para un trayecto ya es una locura hay bondis para todos lados pero ninguno te deja menos de 10 cuadras del teatro de verano salvo carnaval que paran en la puerta no, pero bueno pero 10 cuadras no ah, para llevarte no el 405 te dejan la bajada son dos cuadras no, pasa que están en el parque si, te dejan en RRC pero podría haber uno por eso son dos cuadras podría haber uno que te deje yo que sé en Sarmiento y en RRC no, pero el que te dejan en RRC la W se llama Sosa Jorge Julio María Azul esas son dos cuadras ah, cuatro, cinco cuadras cualquier cosa 538 buceos recorrido eterno el Rafa tiene que saber 127 los miércoles te tomás el 127 los miércoles y más, más porque el día visitan en Concar que entraba para Concar ah, el boleto céntrico mirá se extendió el boleto céntrico ¿no? o sea, ahí adentro más atoraba pagás más barato está bueno que me acuerdo que a veces la que hacías era si estabas cortijo comprabas el céntrico y pasabas un par de paradas a ver si no te decían nada saliendo de la zona hacia el cordón en Padova se usa el tram trole como le decimos nosotros también hay en Milán sí, en muchas ciudades de Europa en todo el lado no lo que hay en Lisboa me acuerdo lo que hay ahora el UPM lo mató pero en una época yo tenía unos amigos míos que eran Colón ¿qué hacían? se tomaban el tren les sabían los horarios porque había 4 o 5 por día de la terminal de Afe a Colón ¿sabes cuánto demoraba? el tren 14 minutos ¿ah? de la terminal de Afe ¿en aquel entonces? hasta un par de años el tren el vagón ese que tenía Afe el único vagón que tenía Afe salían 4 o 5 por día ¿y boleto? y rellorio 28 pesos 28 pesos y demoraba 14 minutos hasta la terminal esta que hizo Ana Oliveira que gastó no sé cuántos millones de dólares que van parando dos ónibus no más de gastaban ¿cómo que los temas municipales lo tocan ustedes? los sacuden los sacuden los sacuden los mueven yo quiero que yo quiero que en la terminal de Río Branco la saquen de ahí y el de Tres Cruces lo saquen de ahí y los pongan los ónibus los de Río Branco en la terminal de Colón y los otros en la que se puso las placitas que pongan los de Río Branco los que van para el oeste y los del este lo ponen en el Mercado Modelo y saca los de Tres Cruces y los ponen en el Mercado Modelo ¿pero cómo ponés los del este en el Mercado Modelo? ¿los matás al tipo que labura en la ciudad vieja o en el centro y se quiere ir para el este? pero sacás todo el tránsito pesado de la ciudad los de Tres Cruces dice corredos para el Mercado Modelo claro y los que van al este desde Río Branco los tirás para el Mercado Modelo también no lo matás después ponés a mí lo matás a mí lo matás los del este la terminal de Río Branco es clave para la gente que trabaja en el centro pero que se tome tronibus y en otros países el Rafa te toma 10 ovnius hasta el Mercado Modelo no pero te bajan en portones y te tome tronibus si el Rafa dice en otros países funciona ¿por qué no lo hacen a mí? no no para mí debe ser un huevo estoy seguro que si algún día se hace hay que traer gente de afuera que lo haga la lógica indicaría que los ovnius que vienen de afuera terminarán en portones o en plaza de Cuba pero portones y adentro de la ciudad te manejés con claro pero para Walde dijo Mercado Modelo no portones Mercado Modelo es una bobada de Walde Mercado Modelo para la línea del este es recontra tras mano con esto quiero proponer ¿cómo no? a Walde Intendente el Mercado Modelo para la línea del este es tras mano Walde no sea peleador escúcheme una cosa en realidad los que llegan a Río Branco son de balnearios cercanos casi costa sur zonas urbanas claro y también el otro lado de Canelo en Espando por eso son zonas son ciudades no está mal que llegan a la ciudad vieja no sé qué estamos hablando no tenemos ni idea que saca los uniburandes del centro y no hay más uniburandes del centro está sacando todos los que van más lejos los más pesados los más grandes los saca del centro ¿cómo los más grandes? son igual que los Cutsa no los Inter si vos te tomas Inter de Pantamental son igual ¿qué tamaño? son más grandes ¿sí? sí saca los uniburandes y lo pone en la terminal de Colón el 2-14 por ejemplo es más chico que todos más chico que los Cutsa y Tres Cruces los lleva para ahí para el Mercado Modelo también ¿pero qué tienen en el Mercado Modelo? porque tenés mirá centenario no hicieron todo un estadio tenés Centenario Boulevard Varela la 102 todo por ahí cerquita pero no el este a mí estás dando mirá el mapa estás dando toda una vuelta para volver al este lo de Portones te la llevo pero estás evitando el cordón de ciudad claro pero hacerlo en Portones lo que dice Alvin me parece mucho más razonable no, no pero él quiere correr Portones para Mercado Modelo ¿ah, todo para el Mercado Modelo? no, no Tres Cruces y Río Branco porque Portones al Mercado Modelo sí tiene un poco más de sentido Tres Cruces y Río Branco todo para el Mercado Modelo pero Río Branco lo matás a la gente porque ya se va a desviarse hacia allá para volver pero que no se baja en el destino que no sean huevos que se tome el oño que se baja en la Avenida Italia claro en propio te bajás en propio Avenida Italia y te toma otro oño después usted no está sumando está restándole al no, no a mí me empezó a convencer la de Tres Cruces ¿por qué estamos hablando nosotros? sabemos mucho la de Tres Cruces para el Mercado Modelo no está tan mal porque esa faz toda la parte esa que es un quilombo de la mutualista al centro Avenida Italia pero se va a matar Martín y que una vez que hizo el puentecito no va a ser empatado tiene razón Walden en Europa se hace así los ómnibus que van para afuera se toman en la periferia de la ciudad sí, lo que pasa es que para mí el Pinar no sé ya no es afuera es parte de la ciudad entonces a los del oeste los pone uno en la terminal de Colón y otro en Portones a los de Río Branco los distribuí entre los de terminal de Colón que está el cohete esa terminal enorme preciosa terminal pero linda, linda al cohete y el de Portones lo pone ahí y después del barrio Portones me parece razonable sí, no la viste por ejemplo yo vivo en el Pinar Gonzalo vive en el Pinar me tengo que ir hasta Colón para tomar un hombre no, no, no a Portones a Portones Portones me parece razonable en las piedras se toma el ómnibus en Colón ¿sabes lo que está muy bien? lo que pasa tiene poca frecuencia ahora Kutza por ejemplo tiene un 2-14 que es directo del Pinar que claro va a la hora pico entonces se llena y va llenito y lo venden seguro pero ese es un gol si fuiste en el Pinar te bajas en el centro entre cruces solo para ahí solo para ahí no levanta gente por venir a Italia creo que tiene un par de paradas claro pero es directo terminal norte y terminal sur como se hace en Europa acá sería más capaz este, norte o este o este y norte se pueden abrazar con todo respeto a la gente de Colón incluso cambiar de Río Branco a Colón es cambiar radicalmente está en otro mundo Colón desde el centro el tema es que se toman dos en vez de uno me tengo que tomarte dos olivos está pero mire que de la ciudad vieja Colón es una troja si tenés el tren rápido para buscarle solución a la gente no complicarse pero le da solución a él porque los ómnibus estos grandes hacen que el tránsito sea más lento no está bien pero por eso mire que yo no soy caprichoso estoy siguiendo la de yo creo que la ruta no está mal está bien porque esa faz de toda la parte sea que la más engorrosa en Italia además alejando los ómnibus grandes desde el centro de la ciudad podés poner más líneas internas porque el tránsito va a estar más liviano para que la gente bueno presénteme un proyecto y lo vemos huelde intendente ese es el proyecto huelde intendente claro Jorge Piñerueva presidente no 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 estoy no no quiero no quiero ya me no hay buen recuerdo Jorge ministro de transporte me gustó Edil estoy pa' Edil Edil pocas responsabilidades poco beneficios bueno lo podemos comentar en el próximo bloque pero yo me enteré ayer de cosas cosas de Jorge que no ay 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 que no sé si podría yo me ir un cargo ¿qué tipo de cosas? no 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 después de la tanda mejor después de la tanda Pablo Pablo después de la tanda déjalo puntos suspensivos ¿qué dice? este programa habla cosas interesantes la otra tanda tanda pago pensar Pablo si a razón de que estamos escuchando esto en la mesa de los galanes que lo asocio más a poder los fantasmas es un temul esto se murió el profe temul un manco quiero decirles que la familia Persman es una familia de bien el Percha que es este urbanista nos dice que no hay ninguna locura lo que dice Walde Terminales de bus intermedia cambiar los lugares y además dice que hay que poner terminales de bus intermedias con el mismo boleto a Estrasbordes esto me dijo la Yocono si con la tarjeta con la STM Yocono me dijo quien es y la mujer que te he la Yocono que se lo llevó que me sacó a mi amigo que está en España bella urbanista es buena 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 anda bien bueno Pablo te pusieron árbol como para ponerte en bandeja hay que hablar sin despojos estuviste en Pueblo Fantasma estuve en Pueblo Fantasma si sabes que quedé impactado cuando anunciamos al aire en el cierre de 13 a 0 tu presencia en la radio a esa hora me sorprendió a mi me mandaron imágenes y estabas muerto en vida pero a la vez disfrutando de recibir cierta información yo lo que voy a hacer es en la primera de cambio me voy a la mierda ah pará se actualizó el tema de las faltas Alvin hay novedades no? opa opa que paso? si hay novedades perdón porque es un pará pero es una foto Jorge se te compuntó media falta por el día de ayer si entramos en esa muchachos no termina nunca más bueno yo juego esta a morir juego esta juego juego agarro te hago una pregunta agarro mañana yo voy a llegar 13.45 quizás el programa ni siquiera está al aire todavía porque mi hija empieza las clases 13.30 muchachos vale lo mismo que ir a cortarse el pelo una hora antes? ¿quieren? vale lo mismo si ah mira ¿quieren? por favor cortarse el pelo en el video programa ¿quieren entrar en esta? no no en el tema de la hora tenía que cortármelo antes de las 4 no hace un buen argumento antes de las 4 no hace un buen argumento porque el día empieza a las 8 de la mañana yo solo puedo ir a R y R no podía ir a mañana y me dijeron el viernes que me tenía que cortar el pelo pero no tenemos información nosotros agarro viaje manejamos información manejamos información ¿qué información manejamos? que estaban avisados de mucho antes las fotos que me tenía que cortar el pelo no el pelo me avisaron el viernes pero no voy a entrar en internas pero agarro viaje me encanta esta o sea al final se instauró que llegada tarde es media falta no sé no sé las reglas pero media falta no fue ayer se fue a las 2 2 y cuarto de la tarde no 2 y media 3 menos 20 2 y media eso no es llegada tarde eso es media falta por eso yo digo vale lo mismo Pablo me dice que sí vale lo mismo me dice 2 y media a cortarte el pelo que yo mañana llego 15 minutos tarde porque mi hija tiene el primer día de escuela vale lo mismo los motivos no son si llegas antes de que termine el primer bloque pasa me lo pueden perdonar no no llego cuando arranca el programa pero Jorge si no te tengo que contar todas las faltas a vos claro si vos si llegas a la tarde que hagas Jorge Jorge te cuento cada vez que llegas tarde un bloque miren la tabla y dejen de bocinar miren la tabla y dejen de decir muchachos es esta la regla es esta la regla perfecto notable hay cosas pocas cosas que te hacen calentar a vos que Valverde tenga menos 35 es alucinante boludo no no pero esto lo digo de corazón hay pocas cosas que te hacen calentar a vos y esto te desestabiliza un poco no me desestabiliza la mentira te ahoga la mentira te ahoga la mentira la mentira el verso este que mete pero está bien porque es raro que vos engranes bueno y no debería engranes ay 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 ya 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 sabés que se está se está relamiendo desde que llegó tranquilo quiero que sepas que él llegó tranquilo yo me voy no entre no 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 entre él llegó no entre boludo porque él está buscando eso frío 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 él se levantó y mientras deglutía el diario El País ya pensaba en este momento Jorge hace girar hace girar el celular que para él es lo mismo que una paja que el celular es lo mismo que una paja porque veníme a buscar antes ah tiene chofer tiene chofera tiene chofera porque ayer Vero que está está sentada en Pueblo de Fantasma en esta ubicación con la computadora adelante en un momento hay puta familia y bueno creo que tiene no sé sí habló de una de un dato que no sé cómo no ha sido levantado por los principales portales de nuestro país porque dio un breaking news ¿cómo lo llaman? para que lo levantan sanitario teléfono de mi show dio un breaking news diéndole sanitario Jorge ¿eh? es impresionante desconocemos dale idiota dale yo no sé de qué estabas hablando y lo conozco bastante lo del corazón que tenés el corazón acostado claro impresionante ah ve viejazo ¿cómo? el corazón casi acostado no no acostado no inclinado no sé cómo se dice o sea es como que es medio está descansando es medio vago el corazón yo nunca había escuchado que alguien pudiera tenerlo modificado no no sé es como la torre de pizza de los corazones exacto pero eso no te lo descubrieron cuando la internación aquella de la Copa América en el 95 la vieja es la noticia cuando lo observaron lo observaron un día y dijo este tiene corazón imaginate murió el amido antes que él y todos apostábamos que iba a ser al revés machó la mutualista antes de él él estaba en el amido de ahí de Garibaldi claro Copa América en el 95 después agregó la norma eso en qué te afecta Jorge vos estás bien yo estoy bárbaro por eso lo que dijo al aire fue que ahí entendía de la familia porque estabas tanto tiempo horizontal una amiga no te cuida ella no te cuida se ve que no es una laburante ya entró ahí está Pablo ella está decidida ya está con la boca cerrada y bueno creo que tiene no sé algo en el corazón ¿eh? ¿quién Jorge? sí es que nos estamos enterando ahora sí tiene el corazón acostado ¿sabías? ¿eh? hola no quiero decir porque vos después lo vas a joder no no se imaginan tiene el corazón acostado ¿cómo que tiene el corazón acostado? si la tiene de una manera acostada diferente hola son buenos tus aportes pero pará esto es del 95 nadie sabía vos sabías Rafael no 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 la verdad no creo que esta fono platea me lo imaginaba me lo imaginaba ah Ariel no se lo podía imaginar ¿cómo la fundación corazón? Rafa te da una manito no no me puedo quejar no me puedo quejar ¿cómo la fundación Corazoncitos no lo agarró como imagen de marca al líder? tiene el corazón con Noni dice Juan Manuel descansando que fuerte es más me acuerdo pero pensé que iba a ser mucho ya sabíamos que tiene el corazón inclinado a la derecha también está más en ICI más a la derecha está corriendo pero pensé que era ¿no te enterás situs inversus corazón del otro lado? pregunta Karina no no sé no sé exactamente el término pará porque aparte me acuerdo si no me acuerdo mal te lo descubren en el medio de la Copa América o sea te viene un virus en el no me acuerdo y vos ya tenías dos riñones un riñón solo no no yo tenía dos estaba enterito de hecho me acuerdo de llevarte el suplemento deportivo de Uruguay te deja tú 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 no me acuerdo que el primer partido en Maldonado fuimos juntos me acuerdo de la fiesta después del partido y en la semifinal estabas internado y en la final fui y en la final fuiste mira o sea te recuperaste en plena Copa América pensé que era mucho más grave sí yo también no sé dijeron más cosas graves también de tu persona ¿pero al aire? sí claro ay se me alentó de nuevo ¿cómo qué? ¿eh? ¿cómo qué? Pablo no claro choca el peso de la genética es impresionante vos no debes haber dado mucha manija ¿no? no no Ricardo lo que pasa es que es un partener excepcional para ver de mamá míralo ahí como vos lo que reba Ricardo es un cerdo Ricardo porque le hace preguntas para hacerla hacerla pisar mal algún parito o algo y después me sometió a un ping pong de preguntas y respuestas que fue estupendo también y me en un momento el ping pong entre dulce y salado me pregunta Mariano Jorge Rafa Jorge yo hablé con la verdad siempre con la verdad por la gente ¿le dijiste a Jorge en alguna? la última pregunta es ponerle que era Mariano o Jorge Mariano Rafa Jorge Rafa Jorge un desconocido un desconocido Jorge Pinochet Jorge Gévez Gévez entiendo hay un mensaje fuerte ahí Pablo para alguien que labura a tu izquierda todos los días se llama dextrocardia lo que tenés Jorge gracias no 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 sé el término técnico igual tenés que contratarte cada tanto o ya fue no no nada no te afecta nada tiene el corazón haciendo cucharita dice otro muy enamoradizo que fuerte el líder ¿querés que te salve? pensé que iba a ser algo más fuerte igual es que no no pensé que iba a ser complicado pero no ayer la que te gedi que hay una cosa le propuso unas cosas para ir para acá para la ciudad otra ciclovía el puente va a mejorar el puente de las canteras un anillo nuevo del teatro verano que va a ampliar la forma mil y cuatro toboganes en las canteras del parque rojo en la bajadita del parque rojo para que no rompan más el pasto cuatro toboganes ya saltó el edil Diego Rodríguez poseído más loco como una araña pero a mí me gustaría activar a la peor audiencia del mundo pero para no te ati que va a ir arriba de las canteras como si en vez de irte con cartones ¿sabe dónde hay unos que están buenísimos? en el Jaüel en el Jaüel y acá no en la placita y en la placita de Mina se calienta se calienta si calienta si calienta si calienta ay mamá es más pusieron cartel porque si muchos tienen ese quemaban el culo un parque acuático tendría que hacer montaña en la placita de Cebollatí y Mina hay tobogán de eso poca época tenés acá para hacer cosas de los ya 15 días entonces en Cebollatí y Mina en la placita que hay hay un super tobogán de esos grandes pero es de 2 o 3 metros pero estos son de 5 o 6 metros y largo 4 van a poner tienen que poner redes en la punta porque algún huevo se va a tirar después para abajo pero entonces yo tengo una cosa una tarea para la peor audiencia del mundo los que están en Youtube pero pará ¿agarraría la cantera hasta la calle? no, no, no en la mitad son 4 toboganes grandes de 5 o 6 metros en la mitad Carolina ¿cómo se puso unas fotos ahí? ¿pero la vereda tienen que ampliarla o usan el playón que usan los porque no, es en la en el al costado la rambla viste a la montaña va a dar no dar a la calle solamente de para atrás si, los que da para ahí, para atrás o para el costado eso acordó de un viral que fue uno que se tiraba en bicicleta a la bajadilla y como parte al medio uno de un auto yo les quiero les quiero mostrar este video a la gente que está en la radio que lo escuche porque lo va a conocer y a los que están en Youtube que lo miren porque me gustaría que la peor audiencia del mundo actúe en este momento quiero encontrar a María esto es a espalda del Teatro Verano ¿no? por ahí de la palmera vemos un grupo de adolescentes caminando en lo alto de la cantera y adelante va más allá María ahí va María primera blanca calza negra tratando a María esa y no más allá que ahí no es el mejor lugar trastadilla María y María se paró quiero encontrar a María queda intacta pero queda incólume termina rodando rodando y cae parada como el tiburoto hay un movimiento un giro que queda con la cabeza la muchacha joven lo pasa a nosotros no nos levanta nadie además es la típica que estás todo roto pero te parás como que acá no pasa nada pero por la vergüenza me gustaría que la perro de Diense al Mundo nos ayude a encontrar a María porque quiero armanijas para que María inaugure los toboganes que hay una cosa así que la perro de Diense al Mundo si tiene datos de María viene el familiar que casi pierde el plano del arranque y después sigue perfectamente la caída aparte viste que antes de que lo hagan le dicen María más acá no, no hay una que se quiera esa ahí es gravísima ay me muero quiero datos de María 091-995-000 manden mensaje queremos encontrar a María porque me gustaría hermanijas para que María inaugure los toboganes que harían la cosa me quedé pensando como agrandas el teatro con un nuevo anillo digamos va a ser un anillo para mil personas pero te lleva una buena estructura porque las canteras terminan ahí pero hay que ese día festejaban los 15 de su amiga era compañera mía del liceo dice un oyente acá ¿en serio? tengo datos por María quiero que mande mensaje de María ¿cuántos era esto? es medio viejo el día de este porque tenés como 10 años este vídeo hay un giro ahí ese que se arquea no se rompe no se rompe de pedo es como esos vídeos que son graciosos pero tiran al borde de ser trágicos es terrible la caída mire es de la terminal esa que quiere inaugurar ustedes de Colón no ya está inaugurada no digo que quiere guiar para ahí pásenos por favor datos de María así que yo quiero que la pedo dice al mundo empiecen a tirarnos datos de María si es de Colón si está viva en Tobán lo van a hacer para atrás supongo no para la calle hacia la rampa ni para la calle se le aprueba esa se le aprueba seguramente pero ahí no van a hacer como una curva de autos para que puedan agarrar al revés no tengo idea de lo que va a hacer ahí pero acá dice que María trabajaba con uno en un supermercado fui a la escuela con la mamá de María a mí me pasó lo mismo que a María tenía unos 20 años y me rompí todo el hombro ah pero queremos llegar a María recién superó el año pasado el bullying de la caída y lo vamos a revivir no 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 está bien lo que hace quiero que inaugure quiero que inaugure el tobogán de que era una cosa de María así baja María no lo haga revisitar ese momento no pero yo creo que María lo va a tomar antes de los toboganes antes de los toboganes María bajaba así y ahora gracias a los toboganes dice que hay una cosa María bajaba así porque después está la otra caída célebre que es en los festejos de la asunción del gobierno de la calle ah la señora la señora en Quibón en Quibón es una bajada menos pronunciada pero agarra velocidad en un momento claro esto va para atrás esto va para el arranque atrás de eso está el teatro de verano digamos claro o sea los que están donde arranca el tobogán están viendo lo que pasa en el escenario del teatro de verano está sobre el costadito digamos el teatro ahí va porque la espalda del teatro no ganó pero no sea la rambla nadie dice que en el nuevo anillo del teatro los que no tienen guita no van a poder mirar de costado de garrón va a haber un nuevo anillo del teatro también es lo que dijo Valde van a ampliar el aforo mil personas más María es hermana de Maxi Cantera en serio pero en Maxi Cantera de los cerrillos no es el chiste de la cantera que jugador Maxi Cantera que talento esa idea María estaba dura como una saca por eso se levanta como si nada dejen para y vos no leas cualquier cosa Pablo están buenos los toboganes están buenos yo conozco los de Jaguel están mortales hay que buscar María que inaugure y María inaugure los toboganes y que gané el de la bicicleta de los partes del auto ese si no marchó pega en el paro ese es verdad dice que es mentira ese ¿y cómo lo armás? ¿a quién te da más lástima? ¿sobre la mesa? ¿en qué caso? en el de la chiva que se tira a Drede de la cantera y se lo lleva puesto un auto si él no se hace nada me da más lástima el del auto si él se lastima me da más lástima no y si se muere me da más lástima él y el del auto que se come un garrón de que mató un tipo de que venía la hija de Marcelo el que le vendió está clarísimo pero vos decís es buen tema buen tema y el garrón del loco que venía el que maneja porque se tiró un garrón ojo capaz el falleció no tengo ni idea pero la hija de Marcelo la caída de la veterana es impactante se rompe todo el farol pero es que estamos haciendo un programa de bloopers volvió video macho para mí de afuera no se entiende nada esta es la caída de la veterana en Kibón la hija de Marcelo el que les vendió el cuadro está en el video de María la hija debe tener el contacto no pero está dejémosla tranquila yo quiero hablar con María a ver que no que la hermana de Maxi Cantela es buenísima yo quiero encontrar a María así que si alguien tiene datos de María por favor que me lo pase a mi Instagram por lo menos arroba andas bien que quiero saber cosas de María quiero contactar a María el de la bici está vivo es que ojero no le pasó nada ni a él ni a la que maneja la que maneja en un auto era una mujer te imaginás vas por la rambla tranquilo y ves que viene una bici así y te la llevas toda varios dicen que el de la bici falleció que tengamos cuidado no, no está bien entiendo está tenemos fuentes información encontrada además es que no son fuentes muy bien claro ya está dejémosla ahí vamos a María vamos a tocar eso que parece que está impecable salgamos de acá lo importante de encontrar a María me gustaría encontrar a María para que inaugure los toboganes el de la bici no marchó era el saliente de la mejor amiga de mi ex bueno es un poco fuerte la apreciación dice bueno bueno fuertísimo bueno aparte todos sin chequear dijimos que salíamos de ahí porque decían muchas versiones y vos te acordás el loquito que inauguró el puente el túnel en el skate cuando la venía de Italia que hicieron un video me gustaría que María sea la primera que sentía por los toboganes que sea María tremendo túnel y el primero que pasó fue un skate un muchacho que vivía ahí porque se quejaba de la obra tuvo dos años con la obra el ruido era un crálogo ahora como se viralizó el video del supuesto del bondi que no pasaba y metía marcha atrás todo mentira no sé si era la inteligencia artificial o en otro puente o qué pero el de la el de la bici se llama Alexis dice uno da un apellido frente y mano tranquilo esto es gente que busca gente como Franco Baniato acá dice se llama María González bueno es más difícil buscarlo mientras el Zócalo sigue diciendo el líder tiene el corazón acostado nos quedamos ahí nos quedamos ahí ay mirá y le pusieron un corazón acostado en el pecho mirá qué imbéciles que somos es así es así creo apenas inclinadito no tan acostado creo que es acostado para acá así ah como bajo el chobaco no claro no 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 así lateral sino hacia atrás ah como para adentro claro por eso sentís tanto tengo un corazón tan sencillo soy un grupo sencillo bueno qué hacemos la pausa o tenemos que hacer un consejo comercial hacemos pausa en el bloque que viene hacemos sobre mesa manden sus propuestas arroba la mesa 995 en instagram 091 995 triple 0 en whatsapp y en telegram y de la mesa los ignorados también vamos a levantar alguna propuesta pausa hay que empezar a cambiar el discurso se viene año electoral tema número uno está creo que por lo que interpreto de la redacción es mujer dice que se está separando de su cónyuge después de ocho años el problema es que los dos quieren a la gata ella se la quiere llevar y él se la quiere quedar y él argumenta que la que se va es ella por lo tanto él tiene más derecho porque la gata ya vive ahí ella pregunta ¿tengo que aceptar ese argumento o tengo herramientas para pelearla y poder llevármela yo? clásico un conflicto de la tenencia animal en una separación ni te digo los niños no pero los hijos lo dirime de la justicia en último término acá no te imaginas caerle a la justicia y decirle tenemos un problema con el gasto jodete pero es uno mucho más común de lo que nos imaginamos el tema yo por ejemplo cuando me separé hay muchas más mascotas que niños bueno en el César no sabía que había como casi 3 millones de mascotas no había algo más yo creo no ayudo mucho a la oyente pero yo creo que las mascotas sean felinos o caninos quedan en la casa que ya estaba por lo menos yo cuando me separé me fui y quedaron donde estaban eran 3 gatos siempre ayuda ese pensamiento porque uno supone que la casa en que está es más grande que el inmueble nuevo de los separados el que agarra los petates va a un lugar más chiquito en general lo que pasa ahí es que claro a mi se me cuesta me cuesta muchísimo ponerme en ese lugar porque yo se la dejaría encantada la mascota no claro ponete en el lugar de que te la querría llegar claro es lo que le pasa al oyente es algo que vos no tengas mascota no no pero no tendría problema ni me va ni me viene pero no 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 pero te voy a explicar por qué más allá de que te guste no no porque cuando uno se va de un lugar tiene tantas cosas para resolver que todavía llevarte la mascota es un problema más yo creo que en el caso vos te vas te separás de Pablo Pablo se queda en la casa ponelé que te vas el que se va sea quien sea de la pareja tiene que conseguir un lugar donde vivir tiene que conseguir readaptarse un montón de cosas que andar cargando con una mascota si con perro es más complicado igual que con gato un gato entra en cualquier lado yo lo que creo que el problema con el gato por mi experiencia es que le cuesta mucho más la readaptación a un nuevo hogar que al perro el perro lo metes en otra cucha en otra cosa y se maneja el gato incluso muchas veces se pierde o no sabe con el gato el tema es tan marcado como con el perro que hay un amo si le vas de comer sos el puto amo no tiene mucha pero por ejemplo yo cuando me acuerdo cuando cuando se mudaron yo ya me había separado pero se mudaron al pinar los primeros tiempos dos de las gatas estaban atadas porque se tenían que reabituar al lugar por riesgo a perderse o sea como que el gato es más complicada la movida si la historia fuera al revés que ninguno de los dos lo quiere quien se la llevó para mi es lo mismo queda en casa para mi la oyente marcha la que si me preguntás a mi marchaste porque la oyente es la que se va la oyente es la que se va para mi queda es terrible porque sentís que perdés todo pierdo casa pierdo mascotas pareja pero cuando te estás separando vos no te pasó ni te va a pasar Pablo porque sos una persona de vida informada antes que se casó para toda la vida pero cuando te separás estás tan roto que en el gato puede tener un punto Pablo porque en realidad en el momento de soledad por lo menos tener la mascota es como yo te voy a poner otra cosa para mi con hijos cambia la ecuación si la pareja que se separa es con hijos tanto en el caso de que no lo quiera la mascota los dos o la quiera los dos se va con el que no tiene los hijos la parte que no se va al revés los niños son los que más tienen acarenciamiento con las mascotas Jorge como lo vas a separar de ellos y una persona se cae con los hijos y otra vez se cae con una mascota no pero que y los hijos no van a ir más a la casa del padre separado los hijos van a ir a la casa de separado por supuesto y van a ver a la mascota si si no la quieren si no la quieren a la mascota la que la mujer que por lo general la que se queda con los hijos le dice flaco yo me voy a caer con la nena y la mascota te la llevas vos y los nenes te van a decir no mamá si la quieren a la mascota si la quieren a la mascota él le va a decir vos vas a estar acompañada a los nenes dejame estar acompañada a la mascota pero volvemos un factor que tú nunca tenés en cuenta y es los niños me parece que es un parate lo que estás diciendo los niños siguen viendo al padre porque dicen que opinen los niños los niños siguen viendo al padre o sea van a seguir viendo la mascota los gatos esta frase es excelente los gatos son de las casas los parros son de los amos gracias está bueno está bien la frase insisto en que a los gatos les cuesta mucho más la readaptación no está mal lo que plantea el oyente yo igual creo que los niños son los que más aman a las mascotas no los pueden separar no hay que más daño sufra aparte claro encima de los padres hablan de mascotas con tenencia compartida una semana a una una semana a otra eso me parece un viaje ¿sabes quién? creo que bueno no importa estamos de acuerdo que ninguno de ellos tiene hijos ¿no? porque ya bastante desacomodar la vida con hijos y además vas a repartir tenencia de mascotas me pasó lo mismo me fui de la casa y el gato quedó con mi ex lo extraño más que a él que al gato bueno habla mucho de que estuviste bien en separarte con hijos se van con el que se va sin hijos se quedan con el que se queda es un disparate Jorge que los gurises entrenen en el duelo antes venían de Europa con gatoros y arriba de un barco y esos son los que hicieron la patria vamos mía tus palabras con hijos se van con el que se va de la casa yo les estoy diciendo que los niños son los que más se acarenciaron la mascota los niños van sirviendo al padre y a la mascota yo lo que digo es si la parte que se que te dice vos mirá yo con los nenes y la mascota no puedo se la tiene que llevar a la otra parte la mascota pero le parece que vos estás planteando como que uno si los dos se quedan con los nenes bueno no pero por lo general quedan más en un lugar cuál es la casa por lo general de las nenas por los nenes es lo más general fuera de broma la de la madre es más eso que la tenencia compartida con los nenes mucho más no estoy preguntando no es verdad porque si seguís con el discurso barato ese de los niños están en todos lados no la general van para la madre saben lo único que me preguntó mi hijo de once cuando le dije que me iba y los párrafos con quien se quedan la respuesta fue son de la casa hay un factor que condiciona mucho que si es vos decimos se van contigo está bien yo me voy a vivir a un monoambiente ahora y vos te quedas viviendo en una casa con fondo para mí es más conveniente para esa mascota que se quede en la casa con fondo no no pero ella te dice no pero pará volvamos a la raíz de la pregunta que era una gata el perro ya es más la gata en realidad el gato el espacio no es tanto un problema ¿qué dice la Genchi? no casi siempre que dicen que quedan en la casa sí porque aparte claro el no tener gato amo como el perro yo siempre tuve perros pero nunca tuve gato entonces está el perro claramente sí a una persona que no tiene por qué ser la persona que lo fue a buscar la que le va a comer claro que más cariño le dio paseo ¿qué economía se hace cargo el animal cuando se separan? es parte de la retención ahí si tenés una discusión porque sale plata y hay guita la comida de los perros grandes ahora que tengo la experiencia comen que es una cosita sí las pastillas más o menos ve 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 la pauta de sacer pero pará un saludo a ve mi mascota ve la mamá con los nenes dice vos mirá yo la mascota no la quiero se la lleva se la tiene llenando a otra parte hasta ahí estamos de acuerdo no no en ese planteo yo estoy de acuerdo hasta ahí estamos de acuerdo vamos a ver todas las partes los dos quieren acá es donde viene la discusión los dos quieren quedarse los dos quieren la mascota y están los niños que es lo más justo ninguno quiere a los niños porque muchas veces se da eso también sí claro ¿no? ¿cuál es la jugada ahí? donde quieran los niños yo ahí creo que se la lleva la parte que no se lleva a los niños no para mí es lo que los niños quiera los buris se van a seguir viendo a la mascota le compra a otro sí pero ya la ganar toda desnutrida toma un padre soltero deprimido para mí se van con el padre con la vida totalmente disipada sin hijos se quedan en la casa pero para si se queda el bicho ahí hay que pasar una moneda pues hay una platita yo insisto que para mí gato y perro es muy distinto el gato es más del lugar que de la persona el gato es más caro la manutención canina que felina no digo en el sentido que este tema era la gata para mí la gata se queda en la casa del flaco no tienen hijos y él se la quiere quedar y la gata es del lugar más que de las personas mi gato mi gato tiene otra para mí tiene otra familia porque está chato de gordo yo lo doy una vez por día comida luego me la regla de hoy después sabe que es común eso ¿no? la doble vida de los gatos pero no doble vida morosa es tipo doble vida domiciliaria alimenticia sí sí sobre todo si le dan comida de nombre le voy a poner visitador médico a mi gato porque tiene la familia y los perros balnearios pasan mucho también los perros balnearios perros balnearios en la vida tenemos una claro de hecho esta tiene doble nombre en mi casa se llama Cata porque la niña le pusieron Cata cuando era ya está muy viejita pero la perra en realidad se llama Kimba ahora la hija de puta le decís Cata y viene porque sabe que sabe que hay niñas y comida tema número dos tema número dos cuál es el sketch el mejor sketch de la historia del humor del río de la plata iba a decir pensaba en Uruguay pero el río de la plata Álvarez y Borges sin duda ese que pone en realidad la propuesta concreta era para mí Álvarez y Borges decía y si no cuál para mí está entre Álvarez y Borges y el Chicho a mí el verde de Caledron me gustaba y eso que no fue en su época de oro de Caledron pero me gustaba porque lo que quisieron hacer era como mostrar distintos estereotipos ¿se acuerdan que había uno reprogre uno más erudito conservador uno burro que era espalter si yo acepto que el Chicho capaz que como en mi casa era una casa muy politizada el Chicho era un cague o sea entendías todos los códigos y te cagabas de la risa y los juegos que hacían eran impresionantes pasa que yo creo que yo creo que Álvarez y Borges es el más simple de todo siempre la misma estructura además el crucigrama la película pero en Argentina todo era así no dijo Pablo que era improvisado si el Chicho vos nos contaste una vez que era improvisado ese sketch que le daban tipo bueno sabés que ahora viene el crucigrama después entra la loca a cortar esto pero la charla improvisada y podría hacerlo perfectamente si Olmedo tenía alguna punta creen te hacía bueno hasta los chivos de como se llaman glutina los fideos todo le salía bien porque era una bestia ¿te hacía avisos de fideos en ese sketch? Nutregal 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 acá me dicen el Mano Santa para mi era más Álvarez y Borges que el Mano Santa y el de Cacho decía por eso el final del programa es lo mejor de Uruguay sin duda si es el mejor el mejor más que el Chicho más que los de Calerón hay que recordar algunos no vimos tenía bullying tenía estigmatización la farmacia que estaba Murmullo también era buena de Calerón ¿recuerdan? el video club de Calerón era bueno era parecido Rogelio Royale era bueno ese puesto de sugerente casi suyo sí pero Álvarez y Borges lo comían Álvarez y Borges eran más ellos eran ellos los dos cracks jugando Rogelio Roldán Olmedo ya componía un personaje aportaba muchísimo un flaco García y un Alfonso Pícaro solo con Garipela o unos monstruos y la petiza que vino acá una vez la alemana divina gloria que una vez vino acá y salió y Karen le habló en lenguas de ellos viste de la cole y se ve que estaba en la mala y le dijo ah yo no sé si dio mal dijo sacó discos en hebreo adivinando le cortó la cara y le dijo jala quieta tapetiza no sé hablar sé hablar tremendo se cortó la cara con cara con mala onda le habló le habló el idioma que habla lo de la colectividad que yo no sé cuál es que no es hebreo ¿de qué? ¿de hebreo no es? no gilish 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 el cacho llegando julio va cudio llegando en en moto al estacionamiento del canal basta igual ojo que ahí puede estar petinati ojo que uno de esos puede ser petinati el pelado de camisa es petinati ¿que era alrededor? lo que estamos viendo en youtube sí claro era clase de cudio ahí está entrando al estudio del show del mediodía ya lo todo bien te juro que todo el viaje pasado me pasé un mes viendo gilish de julio pedemont ¿no tiene audio? estamos tratando de sacarlo pará 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 por favor judio le está diciendo ah esta es la nota con tejera es alucinante ahí pará esto te lo puedo traducir porque lo vi todos los días él se molesta y le dice y Roñone le dice le está haciendo toma de su dosto ¿de su qué? le dice tejera de su dosto es alucinante boludo ¿de su qué? de su dosto le dice ¿qué fue de memoria? ¿qué facha tenía tejera eh? se cae la escenografía de arriba de tejera cae ya está Mojilo ya está Mojilo estaba muy bien julio pedemonte Mojilo es un campeón pero pará pero describan un poco más porque están comentando algo que la gente no es si no estamos viendo una sketch de Julio Pedemonte y Rodolfo Roñone donde hacían el no tinar y en este momento se están peleando a golpe de puño Julio Pedemonte con Mojilo que era un camarógrafo ahora le está tirando sifonazos de agua histórico camarógrafo hace dos o tres años recién estaba enfermo Julio se saca el saco Marcelo y el cámara también ese de Julio estaba indignado siempre cacho cuenta que era profunda indignación de los parodiados no si estaba muy bien Julio Pedemonte a mi el chicho me mataba y para mi Borges y y Álvarez eran el mejor Laura se acuerdan el de Borges y Álvarez de que le cuenta como festeja la navidad la noche buena en Rosario no que arranca que arranca temprano con los milicos que hace una sangría chupa todo el día la forma en que lo cuenta al medio es impresionante como va cambiando de trago de trago las noticias cantadas de Telecataplum nombran varias Plop estaba bueno tenía una que era Diego del Grosy con Laura Laura Sánchez que hacían de y tenían a Murita no Laura Sánchez no la otra ya le pasa para mi Plop estaba un escalón abajo de los del grupo de Spalter y demás a mi era mucho mejor Plop más divertido a mi Plop estaba un escalón abajo de Telecataplum que fue el original de Plop que era buenísimo que tenía noticias cantadas parece mentira las cosas que veo sí pero otro que es impresionante es el sketch que no sé si era sketch o alguna vez lo hicieron que era el cacho con el Pampa González cuando el Pampa está serio recitando un demente que también le tiene la escenografía encima es una demencia es una demencia el de la Murita Tatu Bustamante que tenía el Grossi es el abuelo hiperhumor y las ratitas y los ratones no pican en esta selección no no lo recuerdo el gaucho la vino ah era bueno Perú era bueno Perú era bueno haciendo el gaucho estaba bueno matrimonios y algo más parece deporte se recuerdo matrimonios y algo más cuando cae el marido Cornichelli era buenísimo y el Gronche y la Dama el Gronche y la Dama era espectacular ¿se acuerdan de Ubarana? sí ahora sería censurado ahora sería cancelado pero era muy bueno capaz era era el hablaba así pero la parte era crítico de arte entonces tenía todo el estereotipo todo amanerado todo el taller de Orpi en gastos comunes también como el sketch de gastos comunes estaba muy bien el taller de Orpi pero no el Gronche y la Dama Ubarana el Gronche era una bestia el Toto y el Profesor ¿qué te vi yo a vos? que tenía una fila de mía el que hacía Pachelo y Waldo en el 4 que hacían como una radio ¿de la radio? ese era buenísimo ese era buenísimo Pachelo y Waldo ahí era buenísimo me ponen por favor judio te me maca boludo ciclistos pedales Rodelú ciclistos pedales muy bien porque hoy hoy creo que hay varios de esos que ya no te hacen reír pero no porque haya cambiado la sensibilidad porque cambiaron los tiempos del humor los códigos del humor sí el ritmo todo después donde te haya entrado la sensibilidad no te reís porque que horrible no sé cuánto a mí Julio Pedemonte me hace reír genuinamente no me río de consumo irónico ¿entendés? sigue siendo impresionante claro me hace reír me hace reír ese de Tejera que le dice ¿qué es de moda esta? estás haciendo imágenes de sudostro Tejera le dice ¿de qué? de sudostro pará porque en realidad el crack era Roñones Roñones el personaje que compone el cacho es alucinante también pero Roñones es el que lleva el sketch sí, claro ¿cómo se fue tan rápido? sí, se agrada ¿eso carnaval ese? mucho toda la vida claro brillón Los Adams brillón Los Adams y brillón varios para la vista lo único que me arrepiento fuerte en la vida es no haber aceptado una invitación telefónica que me llamó Rodolfo para trabajar juntos ¿en serio? perdonable no, claro ¿y por qué dijiste que no en su momento? tenía pruritos de ser alguien digno buscate si podés alguien todavía querés hacer una carrera que empezaba ayer me mandaron la canción de Julio Pedemonte viaja a la cama la viaja ayer me mandaron un video un video del programa del líder con Camarota y el tío Oraldo era hermano santo a la bajada un único de modelos haciendo notas pató otro es como el día que Iñaki hizo un móvil desde un coso de auto había dos promotores y el Rafa se le prendió el brazo de Omar y le decía hace 10 años no 48 Rafael, vos no, no el brazo de Omar dice eso no, las cosas que le decía no, Rafa no creo que sea vos fortísimo le pedimos a Facebook que lo baje por favor ese video consumía parodismo fuerte ¿no? no creo que lo podés perder está robo otro año estamos con Julio y señor Tine viaja a la cama la viaja y no descansa ya ¿sabes la letra? todo es impresionante tomes compas en la suite volvemos contigo tal vez yo no me acuerdo ni la canción no o sea, la voz del sketch porque no están así ¿sabes la letra, boludo? no se ha atapado hay que trabajar con la cámara con la cámara escuchar a Mate por favor Julio bueno ¿alguien va a decir que lo discernimos? ¿ganó Julio Pedemonte o Álvarez y Borges? Álvarez y Borges Álvarez y Borges Álvarez y Borges el gigante de Nahuel de Piriápolis el gigante de Nahuel vos pregunta tomemos un año como plazo en ese año ¿cuánto tiempo estamos esperando? sea fila en el súper turnos de médico etcétera etcétera tráfico cuenta si semáforo que estén libres los baños a cama en olio tenemos 6 yo antes de tirar una cifra estamos de acuerdo que el tiempo de espera ha disminuido considerablemente de unos años a esta parte si podés buscala ¿estamos de acuerdo? si no en los aeropuertos bueno no digo en general ha bajado la intolerancia al tiempo de espera pero ha bajado el tiempo de espera antes todos los trámites eran presenciales pero por ejemplo en el tránsito aumentaron pero en la en la combinación ganás tiempo igual no sé porque el tránsito diario los trámites no eran diarios ¿cómo está mi algoritmo de consumo de youtube? te meto Julio Peguemonte y tiempo de espera de los 8 de momo te meto porque ella le pide tiempo de espera a él claro es el principio del fin pero todos lo sabemos la cosa viene fría y hace tiempo mucho ganio hay necesito pensarlo no necesito para mí tiempo de espera un año y plena ¿qué vamos a hacer? plena ¿el truillo? es igual a plena para mí son más de dos días seguro sí mucho ¿cuánto? ¿en un año? mucho más ¿cuánto? dos días yo estaba pensando en un mes no yo pensé en ocho meses pará pará ocho en doce no vale esperar que termine el programa esperar que termine claro claro acá no estamos esperando en este momento no estamos esperando esperar para ser felices no ya sé pero no para mí más o menos estamos esperando ¿la están dando cuenta? porque ahí no para mí un mes en doce no ahora vos más sí si quité ocho es más ahora recuerdo que hace una semana le dije a uno de mis hijos le dije se quejaba no me quiero esperar no sé cuánto le dije la vida son los pequeños momentos que pasan mientras uno espera una cosa a la otra esa es una frase de Keith Richard ¿sí? sí que le contó en su autobiografía de que ser estrella rock and roll es esperar esperar en el aeropuerto esperar en el hotel esperar en la prueba de sonido un ratito de concierto y volver a esperar esperar yo a Pablo lo quiero mucho como el doctor Bolíder pero prefiero la espera de Keith Richard que la de Pablo claro claro sí que siempre alguien te diga ¿qué tenés que hacer? no porque estoy yendo para Nueva York y el aeropuerto tocamos en el Maison Escuar Gard y vos Pablo no yo voy para la mesa no sé ¿cómo ves? voy al pollón los Rolling Stones van a tocar en no sé en Las Vegas igual eso ya no ir y volver o hacer todo capaz que son una semana y tocan dos horas no se sube el avión y el avión arranca tienen que estar medio minuto diciendo ahora tiene avión privado entran por atrás hasta los 80 se sienta y arranca el avión como si fuera tiene un avión de ellos tiene un avión de los Rolling Stones con la lengua está pero que están esperando la torre de control no es que sea un aeropuerto propio y sale pero no tienen check-in no tienen sala de espera no tienen suben primero los del grupo A los del grupo B y no cargan ni la valija yo creo que sí pero en el caso de ellos sí tienen cuatro Road Manager que lo que hacen es eso igual la única forma de que no haya tiempo de espera es que seas como Axel Rose que llegas tarde a todo entonces no esperas nunca porque te están esperando vos siempre donde hagas prueba de sonido nomás ahí ya tenés espera pero ojo hay muchos músicos no sé los Rolling que no lo hacen que tienen una banda paralela que hace la prueba de sonido por ellos y sabe cómo tiene que ajustar las cosas muchas veces son hasta parte de los plomos son músicos son muchas bandas bandas hasta no tan grandes de la zona tienen eso claro hay bandas argentinas o tienen unas cuantas no acá no hay bandas paralelas pero sí técnicos que saben cómo quieren prueban la guitarra prueban la batería prueban yo creo que nuestras vidas hablemos de nuestros cuatro cualungens sin contar tus aeropuertos un mes un mes por año sí si ¿entrás a contar el tráfico? no un mes por año es una hora cada 12 pero pará Jorge ¿sabés cuando te das cuenta? ¿viste los días que no hay nadie en la calle? un primero mayo un viernes santo un... ¿no es eso? que vos haces el trayecto habitual ponerle venís a la radio y decís puse la mitad del tiempo quiere decir que el resto del tiempo mal o bien estoy esperando pero vos decís que esperamos más de una hora cada 12 yo creo que no no, no, no yo creo que menos ah, menos de un mes en los 12 vos calculale que en realidad hay 8 horas que estás durmiendo no estás esperando calculale la tercera parte del año ya no se espera es verdad te quedan 8 meses igual para mí no están contando la minucia que es lo que hace la diferencia ponés agua a hervir cada tanto mirás y no puedo tirar los fideos ah, pero pará no, es así pero la del agua la del agua a hervir no se cuenta porque vos mientras sirvís el agua estás haciendo otras cosas no te penás frente a la caldera pero es más por eso pienso que podés estar esperando dos cosas en simultáneo no, no para mí no juegas es el arte de los dientes y no llega dos minutos esperando dormís a los nenes claro vos estás en una etapa en la que los nenes te hacen esperar en todo la rocola la mia ya está más grande una horita por día esperás está bien una horita por día esperás un mes por año no, un poco menos sería un poquito menos tres cuartos de veinte días veinte días por año bueno, si te gusta mucho el fiambre y vas a la fiambrería ahí, agregale un mes la clave es la hora para mí, Pablo para mí a la fiambrería vas a la fiambrería nueve de la mañana no hay nadie vas al teatro de verano querés ver a la gran muñeca última hora llegaste un poquito más temprano y está otro conjunto se cuenta como espera caballeros por ejemplo si no ves si solo ves una murga si se cuenta te quedaste ahí si estás temprano estás haciendo tiempo para ver algo en mi barrio en mi barrio cuando en la rocola viene un rockero y quiere poner canciones pesadas viste yo le pongo el enganchado Rolando Paz doce minutos treinta inocente no tiene malta ahí tienen que esperar doce treinta en el entretiempo un fogal ¿es esperar? sí a mí no a mí no es parte del plan yo tengo hasta una rutina en el entretiempo si llegas una hora antes al estadio para partidos muy concurridos la previa si vas muy temprano por la concurrencia es esperar y tener la cola y todo eso ni que alargue la puerta cerrada mientras sale el visitante no sé qué es recontra la peor espera esa es la peor de todas si querés un frapporter o un refresco o un baño en el entretiempo eso no es espera ¿cómo no? si hay cola para entrar a orinar ah no no eso sí eso sí claro en realidad estás metiendo una espera dentro de un tiempo que no es espera claro todos sabemos igual que al baño se va a los cuarenta del primer tiempo ¿no? ¿y un obul en el fútbol uruguayo? ahí esperás rato igual con el manual de competición no sé si ustedes miran fútbol habitualmente los tiempos de los partidos cambiaron abismalmente 5 pelotas 8 ahora empezó la obligación de que el partido tiene que empezar en hora el entretiempo no puede durar más de 15 minutos los alcanzopelotas no pueden desaparecer tiene que haber o sea un montón de pequeñas cosas que hacen que una cosa para que parezca profesional una tarde que duraba 3 horas dure media hora menos que es un montón ah bien no me di cuenta o sea no arrancaba un partido en hora no no horrible lo mata el Pepe ya en el partido cerro me llamó la atención ahí estuvo la explicación por eso en el único momento que el partido estuvo parejo fue antes de arrancar entraron juntos entraron juntos y apoyaron la pelota en el medio como para arrancar y hubo un tiempo de espera dijera Aníbal Wood 3-4 minutos evidentemente lo que especulábamos ahí era la tele pero los cuadro ahí estaban pronto para arrancar pero lo que pasa es que no pueden arrancar ni antes ni después ahora tienen la obligación de arrancar y media si están prontos antes tienen que esperar el otro día en el campeón del siglo creo también el desierto terminó antes sí pero no por el manual de competiciones el lugar de Real Liverpool le fundió unas pelotas a Nacional cuando Nacional estaba que hizo el gol el africano después de repente dónde está la pelota dónde está la pelota la tenía demorado un poquito no me pareció no me pareció yo espero que lean mis mensajes se cuenta seguro claro bueno 20 días en un año nos ponemos de acuerdo ahí Pablo dijo ocho meses dijiste Pablo no sé no me quedo corto son nueve pero por ejemplo estás contando cuando dormís al torito por ejemplo claro ahí casi una hora diaria no pero eso no espera no se espera Pablo lo mismo cuando estás cocinando la parte del medio vale cómo me pone mal la parte del medio la parte del medio si es una pena la parte del medio Darwin sí porque yo hoy Darwin dijo voy a hablar del aula Raffo y dije ah bueno y ahí la parte del medio para mí la parte del medio es clave fundamental la escucho con pasión yo y yo ahí puedo cargos deportivos un ratito no 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 tema número 3 4 no bueno cómo o describan un campamento de vacaciones de verano qué debería tener cuántas comodidades estarían dispuestos a resignar para gastar menos en hospedaje pero para no el campamento ideal digamos sino cuál es cuál es tu mínimo de estándar ponerle que tenés un mes de vacaciones o 20 días no tenés plata para adquirir una casa vas a tener un camping pero conociéndonos cuál es tu límite de claro cuánta comodidad resignás claro o sea no es tu no es tu camping ideal que tenga PC juegos acuáticos no yo por ejemplo si no tiene agua caliente para la ducha directamente no voy yo hay dos que ya no podría bancar cuál es no resignás o cuál es resignás no cuál es no resignás hasta cuál cuál es tu límite agua caliente para la ducha luz luz que toma corriente en un árbol que vos te enchufás ahí antes que luz un colchón para mí que te den un colchón no llevás vos un colchón inflable te quiero decir hay dos cosas que hoy no podrían no vivir que es durmiendo en el piso sin colchón y sin agua caliente en la ducha esas dos agua caliente water colchón colchón antes que water agua caliente luz colchón creo que me arreglo con un sobre dormir no 20 días un sopi un médico y 20 días te moriste sin humano no el orden es estamos hablando hoy día hermano si 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 hoy es más mirá te digo el orden es colchón agua caliente y luz capaz agua caliente luz colchón ya es se cae el proyecto porque porque es demasiado lujo para la posibilidad un colchón inflable la mayoría de los campings en todo eso el caso ahí lo que tenés es el colchón como caliente para compartir camping jorge tiene todo eso y está mortal el de los empleados de un cap en atlanti saben que ahí se está por inaugurar una piscina de 25 metros con un equipo de profesores ahí exactamente ahí los especialistas entran en el delantero y natación como se viralizó eso Pablo sos una mierda sabés que te expliqué una cosa que hay profesores de educación física que son especialistas en entrenamiento deportivo en escolares adolescentes estos son gran piscina son ecladadores kill ecladadores guardavidas guardavidas son los fenómenos y ahí se inaugura una piscina está divina se inaugura ahora en marzo pero hasta ahora estos días tenés la posibilidad de agarrar una promo que te descuentan muchísimo de la matricula pasé muchas vacaciones piscina que hay en esa zona si vas de parte nuestra te cola lo mismo pasé saben como llegué por la guía de vacaciones de Guambia se acuerdan si claro lo recomendaba zarpado y un día fuiste además y ahora con piscina imagínate para luz luz primero y agua caliente tienen casi todos los caminos si o sea tienen un tomacorriente y los baños tienen agua galiente water también si water tienen agua galiente y tienen water y el tema es el cochón yo hacía camping más al hombre Santa Teresa que si no se va a ser generador una sola tiene luz uno solo tiene parte con luz sin luz y sin ducha ya no puedo ducha es la bolsa que se calienta con el sol pero si no no es acampar los primeros 15 días de enero sin agua caliente es zafadas no 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 pero si con agua con agua agua si y artesanaje como digo yo necesitan más camping si una caldera tiene que haber agua si está bien estoy con la luz si y colchón inflable pero agua yo quiero agua de ducha un baño con una canilla que tira agua no caliente no y si no eso yo me acuerdo que te bañabas en los camping que era como una como un balde gigante con la ducha abajo y le metías agua y hacías la mezcla de agua caliente agua fría y le abrías la canillita ah pero si das agua agua potable si si no agua tiene que haber la otra es una parrilla la otra es una parrilla verdad una parrilla es indispensable no dormir los 20 días claro no comien no comien está bien está bien por favor me complica con los niños una parrilla para hacer asado para calentar la olla ahí arriba para todo para cocinar no trazo que no haya sombra tiene que haber sombra está bien si no te vuelves loco y es más importante nadie lleva una parrilla como cosa indispensable para cocinar en los campings que yo he ido entre ellos ese de ANCAP hay donde va a estar cada yo llevaba en Santa Teresa no había tenías que llevar vos llevaba una olla y a veces una olla y un sartencito claro ¿entendés? olla seguro para la parte pero parrilla había estaba como el como el quemador ahí ¿viste? no en el de Santa Teresa estaba el lugar digamos pero no la parrilla pero esa es la parte de la moza porque llevar una parrilla es lo mismo llevar una una parrilla es un tirombo es una jugada pero lleva una chiquita era una chiquita que es toda plegable la de la estufa que yo tengo ahora chiquita Santa Teresa de luz solo son las de la moza como decía Gualde la única comodidad un colchón sí y ahí es horrible porque está lleno de guachos y ponen la música al mango todo el día depende de la época calculo que si vas a ver a Santa Teresa tenés que ir a la mejor es Cerro Chato a Chira Cerro Chato lo más mejor pero eso es sin luz ¿no? sí pero lindo tener el super los buenos baños a mí me gustan algunos campings al lado de Arroyo y dos por tres lo hago de hecho pero o paso el día dos días estamos hablando de 20 días una noche pero como mucho después ya te quedaste sin carga en el celular ya querés un water de verdad querés una ducha sin luz y sin agua no te voy a ningún lado no puedo no puedo y sin colchón tampoco y yo tengo 50 casi sin colchón ni en pedo luz, agua y colchón son para mí las tres la triada sin luz podés vivir lo más tranquilo yo estuve claro pero ahora acabo yo no puedo lo de la lula llevas te quedas sin celular lo llevas el super a cargar lo cargas en otro lado estamos haciendo un poco de trampa claro si es sin luz es sin celular sin foco la lula necesito para el celular como están también vas a un kiosco como en Santa Teresa y pagás ahí la carga y el foco los cargas también con el solo o con la o con la enchufa si es así bueno entonces estás llevando foco seguimos agregándole tenés que poner entre las cosas que no podrían faltar un foco lo que puede faltar es agua para mí no, agua seguro que no a la mano más cerca te podés cargar un bidón al toque en tu terreno digamos que tengas ahí carasos de bidones hasta tú vos vas a bañarte para lo que quieras pero agua tiene que haber la luz la llevás porque aparte empezás a cambiar los horarios te empezás a deportar más temprano y te empezás a acostar más temprano ¿qué diría el general que acampaba la luz de la luna? ¿dónde quedaron los orientales? estamos bien en mi época de juventud leía con vela ponías dos velas juntas y leías usted dice una gran verdad pero ahora creo que no me daría la vista para leer con vela me mata conectás una luz a la batería del auto y listo lo mismo para cargar el celular no, pero eso tiene que ser Maguiber yo no sé dónde está la batería yo conozco gente que va a acampar y puede hacer todo sin problema porque tiene el farolito este que dice el otro están equipados se arman ponen todo el dolor y la verdad no prensa nada hay unos amigos que van un mes a Santa Teresa todos los años pero lo que arman es una especie de toldería y que la tenés armada un mes claro tienen unas estructuras de caños y tienen todo igual iba y volvía y dejaba el camping montado yo la verdad yo estoy cada vez peor pero yo ni siquiera si voy un mes a acampar yo no sé creo tampoco vos es más la jipeás bastante con lo del cabo polonio pero es otra no bueno pero con otra igual vas fue un polonio con comodidades rancho con un aljibe tenés agua tenés techo al polonio y servicios tenés water y tenés en tu casa y tenés una barrita donde cocinarte mínimamente no es la de porque ahí para mí empieza el día el día de camping es en la cortita una persona que hace una persona llevaste personal de limpieza en su desayuno señor pero no le digo que me diga eso porque le digo que me lo dejo medio lejos para que yo sentir como que estoy en contacto con la naturaleza como que lo recolectaste vos deja los quesos por un lado el último no pero es otra cosa porque tenés hasta llueve estás bajo el techo el otro día estaba en la parada de Garibaldi pasó en un vehículo de alta gama un reconocido conductor empresario de los medios bajó la ventanilla y me dijo que haces pobre porque no te vestís bien y te pones a buscar un laburo que te saque de la miseria estoy por comprar otra radio y preciso un obrero que me ayuda a subir la escalera te interesa cuando le iba a responder que si pisó el coche en un semáforo en rojo y se fue riendo y tirando una botella de refresco cola a la calle imposible porque no ando por esa zona ya llegaste al nivel de meritocracia full ya sos un defensor de la meritocracia o todavía no tanto pero que por qué lo decís te lo dicen juzgándote Jorge no no lo estoy preguntando lo estoy preguntando por esta comunista ahora lo hablamos quiero decirle que el tío Aldo tiene tremenda nota está esperando ahí está conversando y ustedes están hablando de la meritocracia Amigas y amigos el gusto de saludarlos como cada semana desde estos micrófonos ¿Cómo están? ¿Cómo estás Moutro? ¿Cómo estás Rafael? Lindo Aldo qué contento se lo es Sí sí porque está con una apuñalada en el corazón una apuñalada porque no pude ir al casamiento de Carlitos y Jimmy eso me devastó tenía un compromiso laboral no entiendo una infamia realmente porque era una fiesta casi que para usted sí yo hubiera pasado como un loco y él quiere estuvo allí porque qué verano que ha vivido es un invitado deluxe un gigante que está sentado que está metiendo kilómetros como si fuera piloto de lanchile o de copa o de pelunas un infierno desfile sin parar agarra un hotel lo hace crecer mete un artista en la barra prende fuego todo mete un Miss no sé qué carajo ahora nos va a contar y también hace capote un gigante un Fernando Cristino con nosotras ¿cómo estás? Buenas tardes chiquilitos ¿cómo andas? ¿cómo andas viejo? te agarramos de pedo en Montevideo en realidad tendría que estar en Buenos Aires y ayer llegué el lunes de Perú y fuimos con Anto Lima oh hay ganto que no habló ni de fútbol se metió en un lío no 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 pero esperá agarré le dije error yo soy el representante de ella y lo hizo sin mi consentimiento y la meada que la habrás pegado a ver igualmente fue una pavada pero no se juega con el fútbol menos argentino Rosario Rosario está todo re tranquilo menos Rosario con el clásico de Rosario pero bueno llegamos Anto representó a Uruguay en el Miss Hispanic uno de los artámenes más grandes que se da también en Miami y demás luego de eso este estuvo ella ganó en este ganó lo que es la mención de Miss Amistad que lindo exacto si está buenísimo porque aparte yo hago muchas conexiones ahí con gente de todos los países van chicas y sus representantes de cada país y ahí conocés contactos se te abren mucho las puertas también se me abrió ahora para ir a producir en Chile salió un evento que vamos a realizar es un desfile voy a estar con la producción de un desfile grande en Perú en Lima este digamos producido por papelito que es el representante de Milet muy conocido la novia la señora Marcelo Tinelli Milet ¿quién tiene que ver papelito Fernando? es el representante de ella exacto es el representante no pero papelito de Perú no no tengo una pelota de fuego me gasté afuera del tarro bueno y en abril si Dios quiere vamos a hacer un desfile yo lo produco bueno como a mí me gusta música show banda famosos todo y va a estar producido va a ser a beneficio de las mujeres con cáncer de piel y va a estar producido por papelito que es el locatario digamos yo me encargo de la producción y Marcelo Tinelli con la filia que se va a encargar digamos de todo lo que es la comunicación pero ahí Fernando vos que no sos una máquina yo te sigo en las redes como un sabueso y digo ¿cómo haces este hombre? lo buscan él genera es una máquina de generar perdón para porque me voy a hacer un matico quiero cortar para vamos a hacerlo acá vamos a hacerlo acá perfecto bien ¿cómo haces? tenés una cabeza creativa te apoya mucha gente ¿cómo carajo haces? mira nadie me regaló absolutamente nada siempre lo busqué yo me vine a los 17 años a Montevideo del interior de Flores de la ciudad empecé en Facultad de Medicina que eran de Flores no terminé pincha de porongos perdón la pregunta a muerte a muerte como di el chori a pleno te vamos a necesitar más ahora el chori y todo yo tengo que ser el padrino del porongo así nomás al chori lo tenés de flores pero no lo voy a tener es un amigo boludo andábamos en la plaza tomando mate y tomando vino bueno antes de jugar en la plaza en frente al porongo ahí que nos juntábamos todos de ahí cruzamos y nos metíamos al porongo viste a Juan del Puy urbano y eso de gurises viste y bueno allí estaremos apoyando a la gente de mi departamento me vengo me vengo y hago la facultad no entendí un carajo ni lo que era la célula y mis amigos me decían vos tenés que hacer algo de comunicación algo de organización te hablás con todas las generaciones armás fiestas cosas y me acuerdo que un día yo vivía en un monoambiente en Montevideo en Colonia y Fernández Crespo acá y un día hicimos una previa con unos amigos no sé qué quién cayó que obviamente yo ni lo conocía y no era la figura que soy este bueno Suárez Suárez claro amigo Chori ahí está Suárez pero no fue por Chori fue por Nico que ahí estaban jugando en Nacional no sé te estoy hablando hace un par de años después me acordé le digo mirá quién vino acá a tomar unos vinos al monoambiente y después nada dejé empecé mi primer laburo en los 18 años en McDonald's que aprendí muchísimo dos años ahí después me fui a venta con el center y terminé vendiendo seguro de vida y yo dije a ver si vendo muerte te vendo cualquier cosa claro Félix Castro que hoy en día es grande Félix Castro gran productor histórico panel 4 Tenfield sí García González sí ahora o sea es gerente de lo que es Gold TV en Perú la mano derecha de Paco Casal allá y bueno Fél me dio una mano entré a Buendía Uruguay a hacer los desfiles luego de eso este nada ahí le presenté a Janina Silva metió a Janina Silva para el 4 que volás también sí sí de todo el staff y bueno y después ahí me echaron la mierda del segurador de vida porque no podía estar haciendo los cosas son tanto dispersos claro exacto y ellos querían que vendieras a Cana Perra para ellos y nada y ahí empezó todo ¿ahí empiezan Relaciones Públicas a morir? sí empieza compra una barra en el boliche del club empecé con todo lo que es el tema de la noche empecé digamos porque ahora se me terminaba el fijo y hay que elaborar de verdad claro y bueno y ahí empecé a recorrer al interior a hacer desfiles el canal yo promocionaba los desfiles con el canal y le encontré la vuelta a hacer los desfiles ahora imaginita que autogenera claro y como en la noche nunca se quiso apoderar de vos o te agarró ¿sí? digo ¿a qué le llamas apoderar? y bueno ¿sexo casual? vicios? copiás mirá yo tengo años en la noche la gente me conoce nunca me vieron con esos pedos azul contento sí obviamente pero siempre y siempre la tuve muy clara lo mío era laburo yo iba a laburar en la noche no iba a boludear sí y bueno después manejé el VIP de Lotus etcétera y después se fue fui digamos hacia hacia el otro lado fui director de revista Caras dos años Caras Uruguay yo cuando la dejó Martín el que estaba antes fui y bueno lo traje al negocio con Editorial Perfil y asocié a tres socios más y ahí reunimos Caras Uruguay me retiro los dos años me fui yo y bueno después ah no me fui y me fui a la competencia golpeé en Atlántida y me traje Paraty Uruguay lancé Paraty Uruguay pero más proyectos impresionante hice siete años en la conducción de Free Time sí señor claro qué maravilla bueno estuve en verano verano perfecto con el Rufo te acordás Natalie Schoffer ¿cuántos años tenés? ¿cuántos decís? 32 siete pero has vivido a pleno lo que pasa impresionante y he vivido de todo estar arriba ¿esto tiene picos y tiene bajones y son más prolongados los picos que los bajones o al revés parejo parejo o sea hasta un momento no es que iba parejo lo que pasa es que mi problema fue confiar tanto en la gente para mí todo era divino hermoso vos dejabas todo por la gente te cagaban y me caía ¿entendés? y así sucesivamente y volver a arrancar y bueno la vida te pone te pone pruebas hasta la última que me pasó que es públicamente conocido y pude salir de eso yo estaba con una gracias a una gran estafa que me hicieron en el 2017 tuve que digamos enfrentar muchas cosas siendo solo una estafa lo que conviene me rebotaron todito los cheques imagínate y ahí tuve que dar la cara y seguir y bueno meterlo y pero eso te genera digamos yo pasé de la Mercedes Benz a otra vez al Copsa de irme a vivir con mi viejo a Solimar y empezar de cero y todo eso te mueve la cabeza ¿entendés? pasé por una depresión muy grande que es un tema muy importante es horrible el que no pasa una depresión no sabe lo que es no tenés ganas de levantarte de la cama no tenés ganas ni de lavarte los dientes no tenés nada es horrible mi vieja me acuerdo me sacaba a dar una vuelta por la calle para salir y también nada siendo público rompe los huevos ¿entendés? o sea que a mí no me gusta la gente me vea mal me escondo yo transmito vos siempre estás muy arriba yo transmito buena energía y para mí con mi laburo y nací para esto yo cuando organizo las cosas y demás estoy laburando primero es tener que estar bien vos para yo estar tranquilo y estar bien ¿no? y decir bueno salió todo bien y así se demuestra pero este verano es un pico tuyo ¿verdad? impresionante has laburado como un sereno es impresionante vos sabés que todavía no he parado y digo ¿cuántos eventos desfiles para que la gente se haga uno? el séptimo lo hago ahora el viernes ocho que están más que invitados obviamente a las viernes ocho el día de la mujer hago el evento Fashion Sunset digamos que es el leitmotiv es el fin de la temporada cierre de la temporada una fiesta de white total white todo vestido blanco la botella tiene un informe exactamente es un lugar Aldo ¿dónde es? ahora que decís ¿dónde es? en Punta Ballena en una casa boludo que te va a volar la cabeza es la casa de los espera estaba la Clarín la casa de Clarín Punta Ballena es como casa pueblo pero chiquita ¿viste? bueno y empieza a las seis y media puntual hasta las doce a las siete y media comienza el primer show que es el digamos la presentación del evento y empieza el desfile lo primero que hago es la pasada de famosos donde van a ir este algunos con su mamá también porque sea el día de la madre van a salir y este bueno hacen una pasada ¿viste que lo tuve al Fuchi? al Fuchi no le importa nada le encantó y yo lo aplaudo no le importa nada está perfecto no mirá como el jugador de fútbol está en una pasada y la rompa en esquema papá mirá como el pelado Cáceres vino a mi desfile allá que él no va a ningún lado y lo dije lo dijo voy a apoyar a Fad y tenemos un proyecto juntos y os quiero que voy a estar volando para Los Ángeles en breve y bueno de ahí el desfile sigue el desfile termina el desfile y le doy digamos un agradecimiento una placa de reconocimiento a todos los medios de prensa por haberme apoyado digamos en toda la temporada después presento el video donde muestro todos los laburos que hicimos esta temporada con todos los clientes y demás después de eso otro video donde presento cumplí los 100 desfiles realizados entonces ahí ahí me viene presento eso y después Cristino Grupo Argentina que se viene este año Hablando de los desfiles o del Miss que comentaste recién lo políticamente correcto esta cosa de ay no hay que hacer más Miss Primavera o Miss Carnaval porque la mujer cosa por la cualificación ¿Cómo la llevas vos ese discurso? Cero ni es un tema que ni lo toco ni nada o sea en el mundo existen los artámenes los artámenes dan mucho trabajo obviamente a ver nosotros tenemos una cultura futbolística ¿entendés? vas a Venezuela y lo que es el fútbol acá en Venezuela son los artámenes es impresionante ¿viste? y este y bueno nada yo ahora firmamos la la representación la franquicia digamos tenemos la franquicia con Anto Lima digamos de lo que es para Uruguay el Miss Hispanic vamos a estar recorriendo todo el interior del país lo vas a hacer sí, sí lo hacemos acá se elige la Miss Hispanic Uruguay recorremos todos los departamentos y ahí se selecciona una chica de cada apartamento para la final que se hace acá en el Radisson Victoria Plaza se elige a la a la chica que va a representar a Uruguay se manda a Perú que va a ser nuevamente en Perú el año que viene y este y bueno a full con con eso y nosotros se le da el pasaje se le da la estadía se le da todo la mandamos con todo o sea vestidos todo todo producir y cuando abrís tantos kioscos ahora Buenos Aires lo de Perú que Los Ángeles con el Perá cuando tenés tantos kioscos no te da miedo que te quede algo flojo no porque yo tengo un gran equipo solo no puedo imagínate y para cada área digamos de la empresa y de los emprendimientos tengo una persona digamos un socio ¿sí? claro si no no puedo yo me quería anotar me gustaría trabajar con chiquilinas en la parte de asesoría no se ponga no se ponga de trabado no quiere ser piel para ser jurado ah claro sí nunca fui jurado ¿de qué? de un sortamento bueno aquí mismo al aire te como ves te comprometo te comprometo a que seas jurado del Miss Hispanic pero no no al tío Aldo no al tío Aldo porque el tío Aldo está para la joda al otro qué bueno creo que es peor es peor es peor que el tío Aldo no sabes lo que estás haciendo estás metiendo en un quilombo monumental no falta un minuto todavía y bueno para hacer lo de Buenos Aires cuando abre entonces la oficina me voy el jueves porque el viernes me contrataron del boliche Bali en Costanera top divino va todo el mundo Uruguay antes era Rosin Rio y ahora es Bali y voy me contrataron como host del VIV y soy el que llevo las influencers los modelos una producción este año increíble la mano de Johnny Walker o sea es impresionante como si viene bueno yo voy a estar no todos los viernes dos mínimos dos por mes y bueno ya el viernes arranco así que todos los que están escuchando quieran ir los fines de semana los viernes estamos en Buenos Aires vendiendo de costado querés entrar no es mala no es mala tío disculpe que me meta antes de todo buenas tardes que estás el Cristino ahí en un crack lo que es el torrente de facha tapás facha la bolcha estás loca ahí Cristino una pregunta con todo el respeto estamos en vivo al final descubriste que era Tueco o no has descubierto que es Tueco te gritan ellos en la calle por aquí haces la marca Tueco Producción se va a venir ahí lo voy a poner Tueco porque fue una línea de ropa ahí ah como llamás la empresa la línea de Shein la Tueca mi línea de camperas intervenidas comprate una era esta la primera el ave fénix esa la haces vos claro o sea yo soy el dueño de la marca a ver la pinta y tenemos al artista que se encarga digamos de pintar Resilience muy bien y vamos a tener toda una línea este de camperas de Shein negra azul blanca todo siempre intervenidas todas intervenidas cada una con un como la gente sigue en Instagram es Cristo se llama la marca con Y Cristo de Cristino de Cristo de Redentor y todo este y estamos en Instagram por Cristo Cristo Design este y bueno vamos a si os quiere a llevarla a Buenos Aires hasta hay un proyecto para llevarla a Ibiza que la pidieron qué lindo lugar va a llevar cosas qué plaza qué plaza qué plaza eso es un empresario es un emprendedor un fenómeno Fernando un gran placer tenerte Fernando hay dos sillas no 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 gracias Fernando gracias por venir viejo plaza a usted nos vamos nos vamos me respiro hasta la próxima una diarrea de felicidad gracias una torta vamos a a escuchar consejos de algo hay que vivir que во viva hacer cortina